Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, estoy en Comprensive Comics. Comience a inscribirse en la Academia Tsuki. Autor, Fusangream. Capítulo 26 La sensación de opresión de Yemu, la existencia especial de Tsuki. Todo era como lo había imaginado, excepto que esta vez, Tadokoro Megumi estaba un poco más firme que el original. Chapelle dijo con voz profunda. ¿Por qué viniste aquí? ¿No estás aquí? Señor Chapelle, no estoy aquí, pero no dije cuando estaba fuera. ¿Eh? ¿Eres realmente lo suficientemente misterioso? Dime, ¿qué estás haciendo aquí? 5. Veamos si hay buenas plántulas. Después de todo, ¿no nos llevó el señor Chapelle a Ningminyami en la primera lección? Chapelle se quedó atónito por un momento, luego cerró los ojos y dejó de hablar, mientras Yemu miraba en silencio, y después de un rato levantó el teléfono y jugó tranquilamente, de lo contrario, el ambiente era muy extraño. El disertante principal cerró los ojos y cerró los ojos, y el hombre que apareció de repente estaba jugando con su teléfono móvil con la cabeza gacha. ¿Cuál es la situación? Tal como pensó Yemu, mientras él y Chapelle no se dieron cuenta, dos transeúntes usaron pequeños trucos aquí, pero Yemu no dijo nada, solo lo memorizó en silencio. Después de varios giros y vueltas, la cocina de los estudiantes también ha entrado en la etapa final, una tras otra. Uno por uno, los trabajos de 15 estudiantes han sido puestos sobre la mesa uno tras otro. Hay pocas en total, básicamente todas son E, y las principales. La razón, naturalmente, fue porque Yemu estaba del lado. El próximo grupo revisará nuestros platos. 35. Anuncio. Yemu levantó la boca y miró a Chapelle, quien también asintió en secreto, ambos sabían muy bien que alguien había usado pequeños trucos con Yukira Esma y los demás en este momento. Chapelle tocó la carne con un tenedor antes de fruncir el ceño y dijo, la carne es lo suficientemente suave, parece ser lo suficientemente elástica para abrir el tenedor, y la salsa ha penetrado completamente en la carne. Yemu lo miró, sonrió y dijo, bueno, la capacidad de adaptarse a los cambios no es mala, y el sabor ha mejorado un poco. Yukira Esma derramó unas gotas de sudor frío en su frente, este tipo no puede decirlo a simple vista, Tadokoro Megumi también tragó, esta persona se ve muy poderosa. Después de probarlo, las pupilas de Chapelle se abrieron bruscamente, la boca de Yemu se curvó y dijo, me imagino que usar miel es realmente bueno, pero el tiempo es un poco corto y, en general, no está mal. Utilizo la proteasa de la miel para ablandar la carne, y la cantidad de miel está bien, pero la salsa es un poco más débil. En general, es un buen trabajo. Yukira Esma y Tadokoro Megumi se tragaron la saliva. Esta persona realmente lo dijo de un vistazo, es demasiado poderoso. La clave es ver la cantidad de miel con solo mirar la carne. Chapelle también mostró una sonrisa, y todos los estudiantes se sorprendieron, pero el profesor que no podía reír en realidad se rió. Te reíste después de probar los platos del estudiante transferido. Resultó ser miel, que es una excelente experiencia de sabor. Desafortunadamente, solo puedo dar la calificación más alta de A, no hay duda de que has aprobado. Yukira Esma todavía miraba a Yemu con una expresión significativa, mientras que Tadokoro Megumi aún no se recuperaba, no podía creer que obtuvo una calificación A, ni siquiera sabía cómo era A. Chapelle dijo con voz profunda. Entonces, tu reserva de conocimiento no es mala, y también sabes cómo usar la miel para resolver tu crisis esta vez, lo cual es muy bueno. Yemu siempre parecía tranquilo, como si no hubiera nada, y las dos personas del otro lado que estaban haciendo pequeños trucos se tragaron la saliva, porque podían sentir la vaguedad de Yemu. Mirándolos a ambos. Sin embargo, debido a que las dos personas estaban atónitas, dijeron que la salsa estaba hervida, y si fallaban, agregaban demasiada sal, por lo que era obvio que obtenían una calificación A. Anuncio. Yemu dijo con una sonrisa. Es mejor que ustedes dos sean un poco más maduros. Si fueran tan ingenuos, podrían ser eliminados después de alguna C. Ambos estaban cubiertos de sudor frío en la frente y siempre se sentían como si estuvieran siendo amenazados. Entonces, señor Chapelle, me iré primero y lo veré más tarde. Chapelle dijo con voz profunda. Ustedes dos, pueden irse después de que termine la evaluación. Tadokoro Megumi hizo una reverencia y salió corriendo, Yukira Esma no dijo nada, pero Yukira Esma simplemente salió y apareció un solo. Sobre frente a él. ¿Eh? ¿Por qué eres tú otra vez? Yemu dijo con una sonrisa. De repente recordé que olvidé darte esto, un, para ti. Yukira Esma lo tomó y dijo con algunas dudas. ¿Qué es esto? 99. ¿Quieres dormir en la calle? Este es tu dormitorio, y hay mapas en él, así como algunos mapas relacionados con Tsuki o algo así. Oh. Esto es demasiado importante, gracias, de nuevo, ¿quién diablos eres y por qué te sientes tan privilegiado? Yemu lo pensó por un momento y dijo. Soy un estudiante transferido que es un poco fuerte. Oh. No es una coincidencia. No es de extrañar que estés aquí para presidir la evaluación de los estudiantes transferidos. 35. Yemu sonrió, asintió y dijo. Sí, es un poco emotivo. Vine a clase hoy porque mi primera clase también fue la cocina del señor Chapelle. 35. Anuncio. Oh. Eso es realmente increíble, es muy fatídico. Por cierto, ¿no vas a ir a clase? ¿A dónde vas para conseguir los uniformes escolares? 693. ¿Eh? No estoy en clase. Por cierto, parece que no obtendrás los uniformes escolares para los estudiantes transferidos si no los recoges. Sin embargo, ¿no crees que es más fácil no usarlos? ¿Uniformes escolares? Oh. Eso es, cierto, una existencia especial, ¿verdad? Un eso es todo, ¿verdad? Puedes ir a la cafetería de la escuela a comer al mediodía, es barato, y el sabor no es malo, puedes recoger el libro de texto en la tarde, o dos días después. 39. Está bien. ¿Algo más que tener en cuenta? Yemu lo pensó por un momento y luego, de repente, pensó en algo y dijo con una sonrisa. Sí, Suki es de género mixto, ¿lo sabías? Eh. Aguanta ahí. No pienses demasiado, una persona tiene una habitación, así que cuando regreses al dormitorio por la noche, si quieres bañarte, primero pregunten el dormitorio si es para niños o niñas, y llama antes de ir a el baño pregunta a la puerta. 39. Yukira Esma asintió de repente y dijo. Oh. Así es. Este es un recordatorio muy importante, gracias. Está bien, está bien, puedes estudiar el resto lentamente por ti mismo, iré a trabajar primero, adiós por el destino. Es bueno exclamación de cierre, yemu salió directamente de la escuela, su objetivo era muy claro, es decir, encontrar a Kaoru Miyayuan, y era hora de cambiar la medicina de Kaoru Miyayuan. No fue hasta el mediodía que Tadokoro Megumi dijo con un suspiro de alivio. Fue tan emocionante, casi me eliminan, y cuando vi al señor Chapelle, me quedé atónita. Yoshino Yuki asintió y dijo. Ciertamente, pero ese estudiante transferido es muy bueno, es inesperado pensar en tal método. 35. Sakaki Ryoko pensó por un momento y dijo. Eso es lo que dijiste, pero ah, Xiaori, ¿quién es ese chico que conociste hoy? Tadokoro Megumi negó con la cabeza y dijo. No sé, es alto y guapo, no usa uniforme escolar, está muy familiarizado con el señor Chapelle y es muy poderoso. Sakaki Ryoko dijo sorprendido. No conoces a Señor Ide, ¿verdad? Eh. No, de ninguna manera. No dijo Ie Mayor que no estaba en la escuela. Lo conocí después de la ceremonia de apertura. Esto, también, ¿quién es este? Yoshino Yuki negó con la cabeza y dijo. Olvídalo, en resumen, Xiaori está sano y salvo. MMM. X2. Sakaki Ryoko pensó por un momento y dijo. Si puedes volver a verlo, Xiaori, deberías pedirle que le agradezca o algo así. Por cierto, ¿lo sabrá el Mayor Isiki? 39. Yoshino Yuki lo pensó por un momento, asintió y dijo. Es muy probable, después de todo, si es un estudiante de último año, Isiki Senpai podría haberlo visto, e incluso un Isiki Senpai graduado debería saber más que nosotros. Sakaki Ryoko inclinó la cabeza y dijo. Pero, Xiaori, ¿tienes alguna otra característica? Un Mayor alto y guapo, no estoy seguro de si es un Mayor, ¿cómo encontrarlo? Anuncio. HMM, no sé, él no dijo si era un estudiante o no, tiene un sentimiento muy tranquilo y maduro, un poco como la edad de un estudiante, pero esta apariencia madura, es un graduado de la clase 89. Sakaki Ryoko pensó por un momento y dijo. Es posible, comamos rápido, el bonito de hoy está muy bueno. MMM. X2. PFFT, Conejito. Lianxi. Está bien, vamos a comer. Yemu, por el otro lado, también vino directamente hacia Katahiri. Le pidió a Kaoru Miyazono que le pidiera que fuera a la puerta de la escuela. También planeaba revisar la casa. En ese momento, Katahiri también estaba fuera de clase, y antes de que Nikaoi pudiera hablar, vio a Miyazono Kaoru ponerse de pie y dijo. Espérame, iré a la puerta de la escuela. Yoshikawa Yuki dijo con algunas dudas. ¿Eh? Kaoru, ¿qué te pasa? Iejunio dijo que estaba aquí para entregarme medicamentos, ¿eh? ¿Qué te pasó? Está bien. XN. Bueno, entonces iré primero, tú espérame. Después de que Miyazono Kaoru se fuera, Orikyoko dijo con cara de perplejidad. ¿Qué te pasa? Parece muy extraño, y mi cara está muy roja. Naturalmente, era imposible que Aoyin y Nami y los demás lo dijeran porque Yemu les dio chocolates en el día de San Valentín. Niana Kuai tosió levemente y dijo. Kuai, Chuante también debería ir al jardín de infantes. ¿Eh? Eh. En este caso, si hay alguna actividad, puedo sacarlo, y puedo ser un poco más sensato. Anuncio. Yuki Asuna pensó por un momento y dijo. Si dices eso, ¿puedes ir a Kyoko durante el festival escolar? Hum, está bien si no hay ningún accidente, pero, de nuevo, ¿por qué te importa tanto si voy al festival escolar? Porque puedo presentarles a algunos amigos, los Tsukieliteten son increíbles. Orikiko asintió y dijo. Suena increíble, justo a tiempo para ir al festival escolar y ver si puedo aprender algo de cocina. Eres realmente una buena esposa y madre. Uh, habiendo dicho eso, la recuperación de Kaoru es realmente buena ahora. Estaba realmente preocupado cuando la vi animada pero obviamente impotente. 5. HMM, XN. Por otro lado, Kaoru Miyayuan también corrió hacia la puerta de la escuela y vio a un hombre que sostenía un teléfono móvil y parecía estar haciendo una llamada. Kaoru Miyayuan también se iluminó. Junio Ibe. Iemu se quedó atónito por un momento y giró la cabeza para mirar a la chica que estaba de pie en la distancia agitando la mano. Ella también sonrió. Fue otro año en abril, pero ella estaba en mejores condiciones. Miyamoto Kaoru corrió y dijo con una sonrisa. Junio Ibe. ¿Por qué no vas a la escuela? No, tendré algo más que hacer en un rato. Solo estoy aquí para entregarte un medicamento. Estaré ocupado. ¿Cómo te sientes acerca del nuevo semestre? Miyamoto Kaoru pensó por un momento y dijo. Está bien, sigue siendo lo mismo. Iemu le entregó una taza en la mano a Kaoru Gongyuan y dijo. Me la bebí en un rato, y el próximo cambio de aderezo será en octubre. No hay necesidad de beberlo todo de una sola vez. Puedes beberlo antes de ir a la escuela. Hoy, no te preocupes, es jugo. Oh, Ie Junio, durante tus vacaciones de verano. ¿Eh? ¿Qué pasa? Anuncio. Nada. Ie Junio. Volveré a comer primero. Por cierto, ¿ya comiste? Iemu negó con la cabeza y dijo. Iré a la tienda Santan en un rato, no te preocupes, todavía no tengo hambre. Qué bien, recuerda ir a cenar más tarde y enviarme fotos. Iemu se quedó atónito por un momento y luego dijo con una sonrisa. Está bien, puedes volver a comer pronto, no parece haber mucho tiempo para el almuerzo en la escuela secundaria. Recuerda, debes beberlo, en la taza es de un solo uso, simplemente deséchela. ¿Ya? Está bien. Entonces iré primero. Recuerda comer. Iemu asintió y agitó su mano con una sonrisa cuando vio a Miyamoto Kaoru sosteniendo la taza, hasta que no pudo ver a Gongyuan Kaoru, Wanguoao. Iemu respiró aliviado y dijo suavemente. Cuarto mes, es abril otra vez. Los cerezos en flor están floreciendo de nuevo, un nuevo año, un nuevo semestre, una nueva vida, ah, este año, hay algo para jugar, brillemos. Por otro lado, Miyamoto Kaoru también miró el vaso en su mano y sonrió antes de decir suavemente. Un nuevo semestre, todavía queda un año. Sin saber qué pensar, Miyamoto Kaoru simplemente se hizo a un lado y bebió todo el jugo de la taza antes de limpiarse las comisuras de la boca, sonriendo y trotando de regreso a la clase. Regresé. Tan rápido. ¿Dónde está la medicina para el cambio? 35. Se acabó. Es jugo, es bastante bueno. Bórralo. Frente. XN. El objetivo de Iemu sigue siendo muy claro, y fue directamente a mirar las casas circundantes. En pocas palabras, todo no está mal. El área no es pequeña, hay una piscina, hay un jardín, el estilo europeo en general, la villa más grande puede acomodar a 15 personas, es una residencia principal bien merecida. Como dijo Tianyu San San, todo está bien, pero el tráfico no es particularmente conveniente y, además, las personas que pueden vivir en esta villa todavía están a unos pocos autos de distancia. Pero, esto es realmente un problema. Mientras Iemu lo miraba, de repente vio a algunas personas charlando no muy lejos. Entonces, puedes cambiar a un lugar mejor, y ese no tiene nada, no tan bueno como el que está sobre la estación del tranvía. Está bien, ya veo. Estoy en el área de la villa en este momento. Es el que se desarrolló recientemente en los últimos dos años. Las personas que lo compren estarán bien cuando llegue, pero básicamente no vivirán allí. Después de todo, también es una buena opción cobrar honorarios de gestión y honorarios de enfermería. Básicamente, se compran para promoción o simplemente para comprar una casa, y luego es un regalo. 35. Sí, pero nadie compró la casa principal. El área es demasiado grande, el precio es un poco más alto a 693 unidades, y la tarifa de mantenimiento es cara. Si no se resuelve directamente aquí, nadie lo compraría. Está bien, ya veo. Estoy patrullando el área de la villa ahora, e iré a ver a Acheoji en un rato. Después de colgar el teléfono, Yaeko Minasaki estaba a punto de hablar cuando vio a un hombre que se acercaba, y al momento siguiente se sonrojó y dijo con incredulidad. ¿Por qué estás aquí? Iemu inclinó la cabeza y dijo, es un inconveniente vivir en la escuela, así que vine a ver la casa. Yaeko Minasaki dijo con una mirada de sorpresa, tú, ¿quieres comprar una casa? Aquí. ¿Sabes cuánto cuestan las villas aquí? Anuncio. Iemu asintió y dijo, casi. ¿Casi? Vale, ¿qué vas a comprar? Aquí hay estilo europeo. Estoy interesado en la casa principal. Principal, casa principal. No, ¿sabes cuánto cuesta esa casa principal? Iemu suspiró y dijo, solo tienes que decirme si esa villa está a la venta. Sí, pero... Iemu asintió y dijo, bueno, nadie compró esa casa en un corto periodo de tiempo. En aproximadamente un mes, fue durante el entrenamiento de alojamiento de Tsuki. Si no encontraba una casa adecuada, a la señorita Minasaki le importaría mostrármela. ¿Visitar la casa? Yaeko Minasaki tragó saliva y dijo, ciertamente no me importa si quieres comprarlo, pero... Iemu sonrió y dijo, señorita Minasaki, ¿se pregunta si puedo pagarlo? Aunque el hombre frente a él le tiene mucho cariño a Yaeko Minasaki, pero después de todo, tiene algo que ver con el dinero. Yaeko Minasaki aún asintió, Iemu dijo casualmente. No tienes que preocuparte por esto, vendré naturalmente sin ningún problema. 5. Mirando la apariencia tranquila de Iemu, buen chico, este sigue siendo guapo, rico y guapo, y ella ha investigado, la mayor posibilidad es que Iemu, el líder del nuevo Elite Ten. Justo cuando Yaeko Minasaki estaba pensando en eso, sonó el teléfono, lo levantó y lo miró antes de decir con sospecha, este número extraño es, ¿eh? Cuelgue, ¿de quién es esta broma? Iemu dijo con una sonrisa, este es mi número de teléfono móvil. Te llamaré durante el entrenamiento en el dormitorio. Por supuesto, también puedes llamarme durante ese tiempo, por lo que puede considerarse una forma de disipar tus dudas. 99. Anuncio. ¿Eh? Tú, tu teléfono. Yaeko Minasaki volvió a marcar aturdida y colgó cuando vio que sonaba el teléfono de Iemu. Acaba de obtener la información de contacto de Iemu. Sangre ganada. Efectivamente, hoy, Buffet, vino aquí para inspeccionar así es. Ganen grande. Es posible accidentalmente hacer una llamada equivocada de vez en cuando y comenzar un chat. Puedes chatear y decir que es un inconveniente y luego agregar una cuenta privada. Iemu asintió y dijo. Así es, eso es todo, hablemos con la señorita Minasaki. Al ver que Iemu se iba, Yaeko Minasaki dijo rápidamente. Espera. ¿Eres el Elite Ten? Totsuki, Iemu. Totsuki, después de que Iemu se fue, Yaeko Minasaki se cubrió la cara y dijo. Es realmente el líder de ese Elite Ten. Esto es demasiado guapo. Las esquinas de los ojos de los guardaespaldas se contrajeron y su hermana mayor parecía estar loca. De hecho, era una luchadora la antigua. Iemu realmente tiene la intención de tomar este lugar como la última opción. El edificio unifamiliar no es su estilo favorito, el apartamento no es muy grande y en términos de disfrute, casi no tiene sentido. Sin embargo, Iemu todavía tiene la intención de seguir caminando, aunque también tiene la idea de pasar tiempo aburrido, después de todo, todavía queda algo de tiempo antes de la noche, y ya ha reservado la ubicación de la casa de niebla. Inuyinako no sabía que el ranking de Iemu había bajado, Iemu no sabía que Inuyinako no sabía, ninguno de los dos dijo eso. Solo sabían que cinco meses después del estudio de campo, se habían hecho una promesa, la promesa de cambiar la vida de dos personas. Iemu nunca volvió a la casa de niebla después del entrenamiento de campo, y los dos solo se desearon bendiciones durante los festivales. Anuncio. De hecho, Inuyinako solo está esperando y controlándose. Sabe muy bien que si se relaja un poco, puede que no aguante cinco meses. En cuanto a Iemu, no contactó demasiado a Inuyinako. Se considera que esto le da a Inuyinako la oportunidad de recuperarse, y no puede ejercer demasiada presión. En la casa de niebla del otro lado, la casa de niebla en este momento todavía tiene tantos invitados como antes, pero ya casi es hora de un descanso temporal. Inuyinako frunció los labios y dijo suavemente. Kiko. ¿Eh? ¿Se ha quemado el libro? Treinta y cinco. Todavía hay algunas citas para hoy. Eso es más, siempre está lleno. ¿A qué hora es la última? Eche un vistazo, eh, cuarenta minutos antes de cerrar. ¡Uay! Es tan tarde. Esto es para la cena. Chef, ¿qué pasa? Treinta y nueve. Inuyinako frunció los labios y luego dijo suavemente. Está bien, hagamos una taza de té y bebamos durante un descanso. Recibir. El tiempo pasó tan tranquilamente, los estudiantes de Tsuki todavía estaban en clase y las clases de cultura siempre fueron un alivio. Katahiri sigue siendo el mismo, con un buen espíritu escolar. Miyazono Kaoru no sabe si es por el cambio de medicina, solo como agregarle aceite nuevamente, se ve más alegre, aunque Orikiyoko y los demás están desconcertados. Por supuesto que no dijo nada. En el Shuchin, Tianyu Sansan todavía parecía muy disgustado y arrojó a un lado la cadena de oro simbolizada por el presidente, con una mirada sombría en su rostro, lo que hizo que Fujiwara Chika casi huyera. Saeko Touhima todavía parece estar tranquila. Es hora de tomar una clase y practicar kendo con sus miembros, pero en comparación con Tianyu Sansan, es mucho más tranquilo. Kobayashi, Ren Tian y los demás todavía están ocupados procesando documentos, pero en cambio parecen estar muy tranquilos. Así es, es Iemu, este tipo está sentado en un café, tomando café y esperando que caiga la noche. Oye, hermana Gan, siento que estás rara hoy, ¿qué pasa? Inuyinaco tomó un sorbo de té y dijo suavemente. ¿Qué fecha es hoy? El 1 de abril, o... El Día de los Inocentes. Hermana Gan, tienes miedo de que te molesten, así que estás tan tranquila, ¿verdad? Bueno. Guárdalo, estás demasiado ocupado para morir y es el Día de los Inocentes. Inuyinaco respiró aliviada y dijo. Los cerezos en flor también están en plena floración y ha comenzado un nuevo año. ¿Eh? Hermana Gan, estás muy extraña hoy, ¿qué pasa? Inuyinaco negó con la cabeza y no habló, pero el souschef del costado bostezó y dijo. Dije, jefe de cocina, si no recuerdo mal, parece que tienes algún tipo de apuesta. Inuyinaco no habló, y Kiko y otros también recordaron, y todos entendieron lo que estaba pasando por un tiempo. Inuyinaco dijo con un suspiro de alivio. Las cosas pueden ser más fáciles de lo esperado, esto no es en lo que estoy pensando. Anuncio. Kiko sostuvo su rostro y dijo. Oye, dije Ganjie, ¿tienes alguna relación con ese hermano pequeño o algo así? Tener. Eh. ¿Cómo puedes ser tan franco hoy? Inuyinaco dijo con una sonrisa. ¿Qué hay que ocultar? Porque, no puedes ocultarlo en absoluto. Kiko y los demás en silencio dieron un pulgar hacia arriba, buen tipo, digno de ser un luchador sobrante, simplemente no es fácil. Yemu nunca llegó, e Inuyinaco no pretendía tener prisa. Tenía el presentimiento de que Yemu vendría hoy, no importa quién gane, Yemu vendrá. El tiempo pasó tan tranquilamente. Cuando eran las 8 de la noche, aunque todavía había invitados en la casa de niebla, no había muchos especiales, y el resto eran básicamente los invitados reservados que no habían terminado de comer. Después de que Yemu suspiró aliviado, abrió la puerta de la tienda con calma y entró. Tan pronto como entró, vio a Noriko gritando, Bienvenido. Al escuchar esta voz, un grupo de empleados asomó la cabeza, Yemu sonrió y dijo, Hermana Hisi, ha pasado mucho tiempo. Kiko se acercó y dijo con una sonrisa, Oye, ha pasado mucho tiempo, pero ah, ¿cómo? ¿Ganaste o perdiste? Yemu inclinó la cabeza y dijo, ¿Qué pasa si pierdo? Entonces te daré un puñetazo. Yemu sonrió y dijo, Da miedo, soy el número 6, pero en este momento, deberías ser el único en hacer una cita. Anuncio, ¿Eh? HMM, esta es, de hecho, la última mesa. Yemu también estaba muy familiarizado y encontró su asiento reservado. Noriko sonrió y dijo, Eres muy familiar, ¿verdad? ¿Qué quieres comer? Un sukiyaki, luego chuletas de cerdo a la parrilla con sal y ensalada de verduras es suficiente. ¿Qué pasa con la comida principal? Un tazón pequeño de arroz, ¿Eh? ¿Puedes comer tan poco para estar lleno? No creas que la carne no tiene peso. Está bien, está bien, solo espera, estará bien pronto, eres muy bueno para encontrar algunos platos fáciles, eres muy considerado. Yemu sonrió y no habló. Noriko se dio la vuelta y corrió a la cocina a toda prisa. En la cocina en este momento, algunos empleados miraron a Inuyinako con una mirada juguetona. Inuyinako está lo suficientemente calmada, sigue preparando los platos sin prisas, Kiko se acercó y dijo con una sonrisa, Oye, Master Chef, está aquí, pide flores, ¿Qué ordenaste? Uh, ustedes dos están muy tranquilos, una olla de sukiyaki, chuletas de cerdo a la parrilla con sal, ensalada de verduras y un tazón pequeño de arroz son realmente considerados. Inuyinako dijo con un suspiro de alivio, está bien, ya veo, dejaré la ensalada de verduras para... Anuncio. El asistente del chef dijo con una sonrisa, dije, el chef, es raro tener un pedido tan atento, y tienes que preparar esta comida a tú mismo. Los demás también asintieron, Inuyinako frunció los labios y no habló, y el resto de las personas también se rieron y se ocuparon de sus propios asuntos. Yemu simplemente se sentó en la silla y observó a Xiaolin Rentan y los demás conversando con su teléfono celular. Se puede decir que las chicas siempre tienen un sinfín de temas de los que hablar, pero básicamente están discutiendo cuándo volverá Inu. ¿Todavía practicas la cocina o yo no? Realmente tengo suficiente tiempo de sobra, pero si hay tantos documentos, será mejor que sea un buen colega que pueda usarlo un poco. Por otro lado, Eishitsukasa, que estaba estudiando un nuevo plato, de repente estornudó y dijo con algunas dudas, ¿eh? ¿Tienes un resfriado? De ninguna manera, pero este nuevo plato debería poder competir con Yejunio. Pero hay mucho trabajo en el primer asiento. Realmente no sé si Yejunio puede manejarlo. Pero Eishitsukasa probablemente no esperaba que Inu estuviera esperando que Eishitsukasa lo desafiara. Justo cuando estaba pensando en ello, vi a Noriko venir con el carrito de la comida, poner la estufa y la olla, preparar los ingredientes y cocinar antes de decir con una sonrisa, jeje, la hermana Gan ni siquiera viene. ¿Para entregar comida cuando ella esté muerta, de verdad? Tuyo. Y Emu sonrió, sacudió la cabeza y dijo, bueno, se me ocurre, por cierto, dame una botella de refresco vos y con sabor a naranja. ¿Eh? ¿Eres un niño? ¿No es bueno beber? Ah, como se esperaba de un hombre como la hermana Gan, es realmente increíble, solo espera. La razón por la cual los platos de Emu son considerados considerados por Kiko y los demás también es muy comprensible. La olla de Tsukiyaki se prepara después de preparar el fondo de la olla, y el resto de comensales pueden lavarla ellos mismos. La chuleta de cerdo a la sal es también un plato muy sencillo. La última es la ensalada de verduras. No tienes que adivinar lo que significa. Emu sabía muy bien que Inu Jinako se encargaría de la comida de hoy, por lo que Emu no eligió una elección demasiado complicada y lenta. Mientras miraba el teléfono móvil, comió la comida de manera pausada. La comida era muy elegante y era imposible saber si estaba probando la comida o simplemente comiendo. Los invitados se fueron uno por uno, y Emu todavía estaba comiendo tranquilamente, solo el sonido del Tsukiyaki seguía hirviendo, todo el personal estaba sentado no muy lejos, nadie había cenado, pero todos estaban allí. Tonen un descanso para el ti. 6-9-3. Inu Jinako todavía no salió, y Emu solo cenó en silencio, el ambiente era indescriptiblemente extraño. Cuando Kiko estaba a punto de hablar, vio a Inu comiendo Tsukiyaki y dijo en voz baja. Debería ser el último invitado, ¿no vas a cerrar la puerta? Todos tragaron saliva y vieron salir a Inu Jinako antes de hablar. Varios dependientes jóvenes estaban ansiosos por llegar. Esta fue una escena rara. Inu Jinako frunció los labios y dijo suavemente, ¿estás aquí? Después de todo, todavía hay cosas con las que lidiar, ¿no es así? Inu Jinako no le preguntó a Emu si ganó o perdió, y Emu inclinó la cabeza y dijo, Hablemos después de salir del trabajo más tarde. Anuncio. Punto punto punto. Inu Jinako simplemente se sentó a un lado tan honestamente que Noriko y los demás tenían prisa cuando vieron que no había señales de volver a hablar después del trabajo. Hermana Gan. Está bien, es hora de salir del trabajo, ¿alguien quiere un refrigerio nocturno? Cuando Noriko estaba a punto de decir que quería comer, vio que Inu Jinako giraba la cabeza con una expresión tranquila, con una mirada asesina en los ojos. ¿Qué coincidencia? Mis amigos y yo vamos a comer olla caliente. Después de varias razones, todos dijeron claramente, no lo comeremos. Inu Jinako dejó escapar un suspiro de alivio y dijo con una sonrisa, entonces deja el trabajo, no tienes que preocuparte por nada más. ¿Sí? XN. Antes de que Kiko y los demás se fueran, miraron a Emu, Emu todavía estaba comiendo la comida con calma, e Inu Jinako también bajó la cabeza. Maldita sea, tengo muchas ganas de quedarme y ver la escena. Esto es probablemente lo que pensaron Kiko y los demás. Aunque dijeron eso, es mejor irse. De lo contrario, Inu Jinako puede estar enojada. Aunque no pueden ver la escena, pero sabiendo que el resultado final parece ser una buena elección, todos sienten que la apariencia tranquila de Emu debería ser la victoria, no, en sus ojos, Emu nunca hará nada inseguro, así que siempre estar tan confiado. Anuncio. Cuando la puerta de la tienda se cerró, Inu Jinako también tembló inconscientemente, Emu se rió y no habló. Después de que Inu Jinako frunciera los labios, dijo en voz baja. Hermana, estás aquí. Senpai, es demasiado lindo decir esto ahora. HMM, hoy es la ceremonia de apertura, ¿por qué viniste aquí? Emu inclinó la cabeza y dijo. ¿Crees que necesito ir a clase? Incluso un elite ten, tienes que ir a clase. Por cierto, estás aquí para cenar. Ya está cerrado, así que ten cuidado de quedarte para lavar los platos. Emu sonrió y dejó sus palillos, se puso de pie y caminó directamente hacia Inu Jinako, mientras que Inu Jinako tragó y retrocedió con una cara sonrojada, pero como estaba sentado en el asiento, no podía moverse. ¿Qué posición? Emu puso una mano en el respaldo de la silla y la otra en la mesa, miró a Inu Jinako y dijo con una sonrisa. Dije, hermana Gan, ¿crees que estoy aquí para comer? Inu Jinako frunció los labios antes de susurrar. Yo, yo, eso. Emu dijo con una sonrisa. Debido a que el nivel elite ten de este año es demasiado fuerte y se han determinado todas las clasificaciones, las clasificaciones elite ten de este año se han resuelto durante las vacaciones de primavera. Inu Jinako frunció los labios, su estado de ánimo es muy complicado ahora, porque no sabe cuál será el resultado final, pero sabe que Emu está aquí para esta apuesta. ¿Por qué no lo dijo durante las vacaciones de primavera? ¿Fue porque perdió? No, su personaje le dirá incluso si pierde, por lo que solo hay una razón, y Emu quiere decírselo en persona. Entonces, Emu ganó o perdió. Para ser honesto, mirando la cara frente a él, Inu Jinako realmente esperaba que Emu pudiera ganar. Anuncio. Porque frente a esas cosas ilusorias, ella ya no es la niña que acaba de graduarse. Puede sentir que el tiempo se la ha llevado y necesita pensar en sí misma. Ella también espera una nueva vida y una vida completa. Aunque ha estado fingiendo ser tierna, también tiene muy clara su situación. Se repite todos los días, así todos los días, si no quieres estar bien, si lo piensas un poco, será algo silencioso. Para ser honesto, el estado de ánimo de Inu Jinako se ha calmado durante este tiempo. Si Emu gana, dará un suspiro de alivio y lo aceptará con calma. Pero si Emu pierde, todavía no ha descubierto qué tipo de deseo debería tener, porque ella, realmente no quiere que Emu pierda. Esta es la última gota que colmó el vaso, esto es ella puede ver el comienzo de una vida y un futuro diferente a simple vista. Emu dijo con su teléfono móvil. La última clasificación Elite Tendetsuki, el décimo asiento. Nakiri Arina, 4, 3, el noveno asiento. Hyugao-hi, el octavo asiento. Isiki Satoshi, el séptimo asiento. Hisi-won-ing-nin. Sexto asiento. 99. Inu Jinako tragó saliva y vio que los ojos de Emu brillaban con anticipación, porque normalmente Emu debería ser el sexto asiento. Sexto asiento. Saito-somei, quinto asiento. Akaku-o-momo, cuarto asiento. Mejishima Tousuke, tercer asiento. Kobayashi-rentou, segundo asiento. Eisit su casa. Inu Jinako miró a Emu con incredulidad, Emu sonrió y apoyó el respaldo de la silla con una mano y puso el teléfono frente a Inu Jinako con una sonrisa y dijo. El primer asiento. Hermana Gan, felicidades por salir de la lista. Inu Jinako se congeló, la foto tomada por Emu estaba en el tablero de clasificación Elite Tend, y el primer lugar era un nombre, el nombre de la dinastía celestial, Emu. Cuando Inu Jinako vio el nombre, toda la persona se congeló. El cerebro de Inu Jinako ahora está vacío y su corazón también está confundido. En este momento, todos sus recuerdos desde que entró en Tsuki hasta el presente le vinieron a la mente en un instante. Cuando lo vi en el avión, desde la curiosidad al principio hasta las bromas y luego la comunicación habitual, la vida de Inu Jinako es muy divertida y se puede considerar como una inyección de sangre fresca. Inu Jinako sabía muy bien que en las pocas horas que Emu pasó con ella, la sensación de relajación, el estado mental feliz era real y el latido acelerado del corazón cuando la tocaban era real. Inu Jinako también se está volviendo cada vez más consciente de que cuanto más puede sentir la verdad, más puede sentir la realidad. Aunque siempre ha estado fingiendo ser tierna y tiene una buena mentalidad, pero cada vez que tenga más sangre y más alegría real en su vida, sentirá la existencia de la realidad en el futuro. Todos tienen una vida hermosa y una vida como un cuento de hadas en sus corazones, pero esta es la realidad, es imposible ser como un cuento de hadas. Un príncipe azul que le guste y se quiera a sí mismo, una vida rica, despreocupada y sin preocupaciones todos los días, haciendo lo que le gusta con libertad y facilidad, viajando, festejando, y viviendo un día a día diverso y rico. Disfrutar de la admiración y la envidia de todos, la familia, la amistad y el amor son fluidos, tener una familia saludable, una familia de tres en armonía, ver a los niños crecer y convertirse en talentos, puede ser joven y hermoso para siempre. Anuncio. Espera, espera, hay demasiados ideales de este tipo, pero a menudo la realidad es cruel y te hará volver a la realidad con un martillo. Tal vez luche por la noche por el pago de horas extras, tal vez quiera irme de viaje y esté cansado y paralizado al final de las vacaciones. Solo puedo ver vídeos por un día y me siento un poco aturdido a veces cuando ceno juntos. Todo tipo de cosas, puedo sentir claramente que lentamente no soy tan joven, y veré problemas cada vez más realistas. Inuyinaco también es muy claro, en comparación con esos ilusorios, esperando, repitiendo, aturdidos, pensando cuidadosamente, repite lo mismo todos los días, aunque es lo que ama, pero su vida se ha vuelto cada vez más. Es cada vez más como un cinta siendo rebobinada una y otra vez. Incluso si es un poco diferente en la vida, mientras no sea algo malo, es suficiente para emocionarse durante muchos días. Y ahora, este cambio ha aparecido frente a sus ojos, al alcance de la mano, y realmente siente el amor que es conmovedor. En la nueva vida, irá a un entorno desconocido en el futuro, y seguirá haciendo lo que le gusta. Ella está muy emocionada ahora, pero todavía estaba un poco nerviosa y perdida, porque todo esto sucedió tan repentinamente, incluso si se había estado preparando durante más de cinco meses y casi seis meses, todavía estaba nerviosa. De repente, el amor, la vida, el futuro, todo cambió, como un guijarro que cae sobre el lago en calma, todavía sentía algo de pánico. Ella siente ahora, cuento de hadas. ¿O la realidad? Oh. Ella no puede resolverlo por sí misma. Pero tiene muy claro que su defensa actual es solo un golpe, solo un último golpe, despertará del cuento de hadas que siempre ha concebido, solo para ver si quiere encontrarse con lo desconocido fuera del cuento de hadas. La nueva realidad, solo para ver si quería resistir una última vez. Anuncio. Pero, obviamente, Yemu no tenía idea de mostrar misericordia. El martillo final, el propósito de su visita de hoy, era lo que estaba esperando Inuyinako. Yemu sonrió y dijo, Hermana Gan, según el acuerdo, estoy aquí para recuperar mi botín. Inuyinako se quedó atónita por un momento y luego se giró para mirar el hermoso rostro frente a él, sí, lo que le preocupaba, hacía latir su corazón, lo perturbaba y esperaba con ansias era este rostro que apareció silenciosamente en su corazón. Inuyinako solo miró a Yemu en tal trance, y lentamente extendió su mano hacia esta cara, Yemu no dijo nada, solo la miró con una sonrisa. Temperatura, tacto, Inuyinako sintió, cálido y real. Yemu guardó el teléfono, agarró la mano de Inuyinako con una mano e Inuyinako estaba temblando, Yemu dijo con una sonrisa, Temperatura, no mentirás, hermana mayor, ¿estás lista? ¿Listo para qué? Yemu dijo cálidamente, prepárate para comenzar una nueva vida, prepárate para terminar tus años de soltería, prepárate para abrir la puerta de la casa de niebla, sal de este pequeño mundo, comienza la vida que quieres, la vida esperas, prepárate bien, entrega a mí. Inuyinako miró fijamente a Yemu y sonrió después de mucho tiempo. Sabía muy bien que la aparición de Yemu era la última gota que esperaba, el último martillo que esperaba. Ahora solo necesita un poco del pasado y el coraje para salir de este pequeño mundo. Inuyinako acarició la mejilla de Yemu y dijo cálidamente, ¿de verdad estás planeando? Y a 693 Mo sonrió y dijo, ¿debe decirse que está listo? El periodo de inspección ha sido de un año completo. Anuncio. Inuyinako se quedó atónita por un momento durante el periodo de inspección. Esta fue una frase que le dejó a Yemu cuando estaba molesta. Ahora parece. Inuyinako sonrió y dijo suavemente, ¿de verdad me has estado coqueteando? Es el material de un gran empleado después de todo. PFFT, ha pasado un año, ha pasado un año desde que mi corazón latió. Yemu solo sonrió e Inuyinako dijo con un suspiro de alivio, ganaste. Entonces eres mía. Pu, eh. Es abril otra vez, la noche es tranquila, las flores de cerezo están en flor y la casa de niebla está cerrada, al igual que el entrenamiento de campo, al igual que cuando los dos estaban bebiendo ese día, solo había dos personas, real, borracho, y conocían la mente del otro, pero ninguno dijo. Hoy vuelve a ser lo mismo, sin alcohol, pero aún embriagador, mucho mejor que la ligera intoxicación por alcohol, esta vez todavía conozco el corazón del otro, pero, esta escena de beso es como este nuevo año, un nuevo comienzo. En este momento, la casa de niebla estaba en silencio, Inuyinako se sentó en la silla apoyada en el hombro de Yemu, agarró la mano de Yemu y dijo con una sonrisa, cuenta esto como tu deseo. Yemu sonrió y dijo, ¿por qué no dices que eres valiente? No puedes simplemente seguirme. Yemu dijo con un suspiro de alivio, ¿tienes algo que decir? Inuyinako se quedó en silencio por un momento antes de decir suavemente, la misma pregunta que en ese momento, ¿tuviste muchas novias? Yemu negó con la cabeza y dijo, antes de venir a Dongguin, estaba soltero todo el tiempo, ¿ahora qué? Yemu sonrió y dijo, ¿no lo sabes ya? Esa chica, Longdan, realmente no puede simplemente mirarlo. 35. Inuyinako dijo con un suspiro de alivio, Sí, Gentian me encontró, charlamos un rato, así que lo sé, pero aún así tomaré esta decisión. Porque no puedo mentirme a mí mismo, de todos modos, siento que si lo extraño, mi vida en el futuro puede no ser necesariamente lo que será, tengo veintitantos años. Si hay una vida estable que puedo esperar, y me guste quiero, si hay una vida así, no me la quiero perder. Yemu abrazó a Inuyinako con una mano, y agarró la mano de Inuyinako y dijo suavemente, ¿estás listo? Yemu volvió a preguntar, Inuyinako asintió y dijo, prepárate, desde el momento en que entraste por la puerta hoy, tomé mi propia decisión, desde el momento en que Rindan y los demás me encontraron, ya sabía que podría haber perdido. Anuncio. Después de hablar, Inuyinako levantó la cabeza, sonrió y dijo, eso es todo, tal vez desde la primera vez que tengo un corazón para ti, habrá un día así. Yemu dijo cálidamente, el sexto sentido de las mujeres es realmente agudo, en este caso, haré todo lo posible para que no te arrepientas de tu elección, y asumiré bien esta responsabilidad. Al escuchar esto, Inuyinako no pudo evitar torcer la comisura de su boca y dijo con una sonrisa, este también es el resultado de lo que he estado pensando durante este periodo de tiempo. Creo en ti, así que elijo darte mi vida. Yemu dijo con un suspiro de alivio, eso es todo, estás viviendo solo. Sí, ¿qué pasa? Puede que tenga que comprar una casa en un tiempo, porque es muy inconveniente matarlos, y hay varias razones, como, aquí se omiten miles de palabras, así que si tienes alguna recomendación, puedes mencionarla. Inuyinako frunció los labios y dijo, entonces, ¿debería vivir allí también? Yemu frotó la cabeza de Inuyinako y dijo con una sonrisa, si quieres mudarte, siempre puedes. Bueno, entonces, entonces déjame pensarlo, olvídalo, será mejor que me mude allí, ¿eh? ¿Cómo es que se determina de repente? Me mudaré allí, ¿no estás feliz? Eso no es cierto, solo siento un poco de curiosidad, pero, de nuevo, esa chica Longdan dijo que tienes planes en el futuro, ¿cuál es? Yemu se quedó atónito y dijo, ¿eh? ¿no te lo dijo? No, le pregunté, y ella dijo que te dejaría decirme cuando perdiera, así que qué es, es misterioso. Anuncio. Yemu suspiró y dijo, esta chica, es decir, planeo casarme después de graduarme, y luego desarrollaré un restaurante de tres estrellas, y un hotel de cinco estrellas en China en el futuro. Te, casarás. Inuyinako es estúpida, aunque está lista para comenzar su propia relación, pero es solo un papel de amor en blanco. Aunque dijo que tiene la intención, de apreciar esta relación suya y que puede continuar en el futuro, pensó en casarse y formar una familia, pero no esperaba enfrentar este problema tan pronto. En este momento toda la persona es tonta, no es que no quiera casarse, este momento es más de sorpresa y agobio. Yemu sonrió y dijo, ¿qué pasa? ¿No quieres? Si no quieres, puedes. No, no. Solo estoy un poco sorprendido, y parezco alguien que acaba de entregar su primer amor y su primer beso solo para hacer frente a la apuesta. Entonces, puedes prepararte. ¿Qué vas a hacer con la casa de niebla? ¿O esperas hasta que esté completa y vienes? Inuyinako pensó por un momento y dijo, un restaurante con estrellas, si es así, seguiré dirigiendo la casa de niebla, y cerraré el negocio cuando Noriko y los demás hayan dejado sus trabajos uno tras otro. Debería haber sido construido también. Si es más o menos lo mismo, pero probablemente no tengas tiempo durante tus vacaciones de verano. Ciertamente no, las vacaciones de verano están muy ocupadas. Yemu pensó por un momento, asintió y dijo, está bien. Volveremos a la dinastía celestial para investigar durante las vacaciones de verano. Esta vez debería ser casi seguro. Envíame un mensaje cuando llegue el momento, ah, no te lo diré, todavía no he lavado los platos, todo es mi culpa. Es demasiado tarde. ¿Es así? Entonces puedo volver al mediodía en dos días y repetir la escena de nuevo. Anuncio. Inuyinako se sonrojó y resopló, ven, no estaré nerviosa esta vez, después de todo, la relación es diferente, espérame, puedo irme después de cepillarme. Eh. Cuando Inuyinako terminó de lavar el tazón y salió, extendió la mano con una sonrisa y dijo, oye, la comida cuesta cinco mil. Inuyinako miró a Inuyinako antes de echar un vistazo. Inuyinako fue bloqueada antes de que pudiera decir algo, Wangnu era bueno, Inuyinako sonrió y dijo, comida. Inuyinako hinchó la cara y resopló, mmm, sabes cómo intimidarme. Vamos, es hora de que regreses y descanses temprano. Nueve. Es bueno. Inuyinako tomó el brazo de Inuyinako y dos personas caminaron por la calle. En este momento, aunque todavía había gente en la calle, no había mucha gente. Inuyinako dijo con un suspiro de alivio. No esperaba que fuera así al final, pero la sorpresa es cierta. No está mal. Inuyinako, quien claramente estaba de buen humor, y dijo con una sonrisa, Yugako. Eborrar. ¿Vienes para este entrenamiento de acomodación? ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Oye, tu sonrisa se ve tan negra. Inuyinako estaba sentada en el sofá en ese momento, se puso un pijama y vio una película en la televisión con una almohada, pero su mente estaba completamente fuera de la televisión. Después de verlo un rato, sonrió, enterró la cara en la almohada y dijo con una sonrisa, Estoy fuera de la lista, lo odio. Lo odio. ¿Qué estás hablando de casarte? Qué tímido. Oye, estoy deseando que llegue, comida de estrellas. Bueno, es un desafío, el cielo es bueno. Puedes divertirte. Oh. ¿Eh por qué dijo que se iba a mudar cuando su cabeza estaba caliente? No lo haría sentir frívolo, pero todos dijeron que se iba a casar, así que no está mal mudarse allí. ¿Verdad? Él no hará nada. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? HMM, olvídalo, de todos modos, están rentan y los demás, todavía tienen que abrir una tienda, y todavía tienen que estar en Tsuki, así que no deberían estar allí a menudo, y pueden cultivar sentimientos. Hum, creo que sí, bastante bien. ¿Sí? Es absolutamente seguro tener genciana y los demás de todos modos. Genciana de Kobayashi, ¿eh? Así es. Años más tarde, según el recuerdo de Inuinako, lo que no debería haber creído en ese entonces era rentan Kobayashi y los demás, que mataron personas. Después de mucho tiempo, Inuinako respiró aliviada, sacudió los pies y dijo, como era de esperar, la felicidad que se puede ver y tocar es mejor, hum, ¿cómo será la vida futura en 693? Realmente espero con ansias él. Jeje, ahora puedo echar un buen vistazo a ese Tsunosaki Taki de Tsundere. El siguiente es el espectáculo individual de Inuinako. Tos, tos, niña de la escuela, todavía estoy abriendo una tienda, ¿cómo va el negocio recientemente? Oye, definitivamente es mejor que tú, anuncio. Oh, eso es todo, entonces te felicito, el negocio es tan bueno, a diferencia de la hermana mayor, ya me voy a cazar. Cazar. Así es, y, ah, el prometido del mayor, realmente quieres lo que quieres, y la gente también es muy buena. En el futuro, cooperaremos para abrir una tienda en el cielo con el objetivo de comida estrella. Realmente envidio el mayor. Puedes hacerlo tú mismo. Es tan bueno administrar una tienda solo. No es como la hermana mayor, me convertiré en la esposa del jefe en el futuro. Suspiro, la vida del jefe en la tienda se ha ido, para siempre. Bastardo. Demasiado intimidación. Wow, jajaja. Espera, enano de tabla de lavar. Jajaja. Inuyinaco, obviamente, BFD, está pensando en eso para sí misma, se rió a carcajadas, su corazón había terminado, comenzó una nueva vida, esperando una nueva vida, la vida anterior en el pasado fue completamente abandonada por ella, personaje infantil reanudado. Después de pensarlo por un momento, Inuyinaco inclinó la cabeza y dijo, pero, ¿por qué querías que fuera al dormitorio para entrenar? Aunque definitivamente iría si él fuera, pero ¿por qué esa sonrisa de vientre negro? HMM, es tan extraño, olvídalo, todavía no lo quiero, ¿eh? ¿Quién es la noticia, grupo de hermanas, tan de repente? Rentan, esta maldita chica. Justo cuando Inuyinaco y Kasima Saeko conversaban en el grupo, el Polar Star Dorm del otro lado también estaba muy animado. Yuki Graesma se unió a Polar Star Dorm sin problemas como en el libro original. Incluso el registro requiere tal evaluación, lo que hace que Yuki Graesma lo espere con ansias. Y debido a que Yuki Graesma preguntó sobre la hora del baño en el dormitorio de la señora Wengsu, ella dijo que no hubo ningún accidente especial. Cuando Yuki Graesma estaba pensando en la vida después de tomar la vida, tomar un baño, y Siki Satoshi la llamó, por supuesto, usando el techo como en el libro original. Entonces, en este momento, todos en Polar Star Dorm celebraron una fiesta de bienvenida en la habitación de Maru y Senji. Anuncio. Oye. Regresa antes de que la señorita Wengsu comience a alardear sobre la historia de Elite Ten. Entiendo. X2. Yuki Graesma entrecerró los ojos, y esas dos figuras destellaron en su mente, Iemu y Nakiri Arina. Nakiri Arina parece ser el Elite Ten. Entonces, ¿qué pasa con Iemu? Yuki Graesma dijo con un suspiro de alivio. ¿Qué diablos es el Elite Ten? Todos quedaron atónitos por un momento. Después de varias evasivas, Maru y Senji hizo una breve introducción sobre el Elite Ten. Yuki Graesma también se sorprendió un poco. Mientras pensaba en ello, Iziki Satoshi extendió la mano y dijo con una sonrisa. Bienvenido a Polar Stardorm, soy Iziki de segundo grado, puedes llamarme Iziki Senpai. Es bueno. Estoy muy feliz, tengo otra pareja que comparte mi juventud, y no hay nada más gratificante que esto. Está bien, todos. Bajo el mismo techo, comiendo la misma olla de arroz. Me mudé al dormitorio solo por esto, de acuerdo. Cantemos juntos la espléndida vida del dormitorio. Mirando a Iziki Satoshi, quien de repente se volvió extraño, Yuki Graesma también movió las esquinas de sus ojos, tan extraño, esta persona. Pero a pesar de lo que dijeron, todos vitorearon y los chicos como Polar Stardorm se emocionaron. Cuando estábamos charlando alegremente, vi a Yoshino Yuki levantar una copa y gritar. Ah. Las palabras del Mayorie hoy son realmente emocionantes. Sakaki Ryoko suspiró y dijo. Yungi, estás empezando de nuevo. Anuncio. Yuki Graesma se sorprendió y dijo. Mayoride. Iziki Satoshi dijo con una sonrisa. Sobre Iejunio, lo sabrás más tarde, después de todo, es más extraño para los estudiantes de esta escuela, no conocer a Iejunio que no conocer al maestro. ¿Eh? Tan escándaloso interrogación de cierre, exclamación de cierre. Por supuesto, entonces de nuevo, Yungi, ¿no has usado el regalo que Iejunio te dio? Yoshino Yuki dijo con una expresión de disgusto. Iziki Senpai. ¿Cómo puedes usarlo? Esto es un recuerdo. Nunca se usará. Debe ser atesorado. Sakaki Ryoko dijo con un suspiro de alivio. Puedes quedarte con la caja, es una marca famosa y el efecto de mantenimiento es muy bueno. Eh. Así es. Ryoko. ¿Por qué no lo dijiste antes? Lo dije, pero no escuchaste. ¿Por qué Xiaoyi es inútil? Todavía no me he quedado sin él. Es como tu estilo, pero, de nuevo, no hay suficiente comida, así que prepara algo. Bien. XN. Cuando Maru y Senji y los demás estaban cansados y se quedaron dormidos, Iziki Satoshi sacó un plato y dijo con una sonrisa. Está bien, está hecho, vieras a la parrilla con granos de pimienta. Oh. Esto se ve realmente increíble. Entonces comenzaré. Como resultado, fue solo un bocado y Yukira Esma se congeló. Obviamente, esto no está al mismo nivel que otros estudiantes. Con solo usar métodos de cocción e ingredientes simples, puede preparar platos tan delicados. Mientras pensaba en ello, Iziki Satoshi se rió suavemente y dijo. Si no recuerdo mal, Esma-kun, dijiste algo muy interesante en la ceremonia de apertura. Estar por encima de todos en Tsuki, tal vez esto no sea una dificultad simple, pero está al mismo nivel que una pesadilla. Punto punto punto. Iziki Satoshi se apoyó contra la pared con una mano en la rodilla y dijo con una sonrisa. Permítanme presentarme nuevamente, soy Tsuki Elite Ten, el octavo asiento, Iziki Satoshi. Yukira Esma entrecerró las pupilas y miró a Iziki Satoshi con incredulidad. Este tipo en realidad tiene un rango más alto que Erina. Tsuki Elite 10. Una de las 10 mejores personas en Tsuki. Iziki Satoshi dijo con una sonrisa. La próxima vez, quiero probar la cocina de Esma-kun, porque tus palabras pueden causar algunas reacciones muy interesantes. Reacción. 9. Iziki Satoshi dijo con un suspiro de alivio. Probablemente ni siquiera sepas qué tipo de monstruo es Tsuki. Anuncio. Yukira Esma se congeló por un momento y dijo. ¿Monstruo? Hablando de eso, ¿qué tipo de existencia es Iemu? ¿Eh? Genial, ¿lo has conocido? Bueno, vi a ese tipo durante el examen de transferencia, pero, ¿qué tipo de persona es él? Iziki Satoshi dijo con un suspiro de alivio. Iejunio, Iejunio es una leyenda de Tsuki. ¿Sabes lo que significa en Tsuki? ¿Eh? Esma-kun, no tuviste cuidado y desafiaste a todo Tsuki. Los ojos de Yukira Esma se contrajeron y dijo con una sonrisa. Si ese es el caso, entonces no hay necesidad de esperar. Es bueno ahora. Iziki Satoshi se congeló por un momento, luego sonrió y dijo. Ah, es muy juvenil, así que comienza tu actuación, Esma-kun. El movimiento de la cocina de Yukira Esma todavía alarmó a Yoshino Yuki y a los demás, y todos se sorprendieron cuando preguntaron sobre la situación. Y la propia cocina de Yukira Esma también hizo que varias personas se sintieran muy bien, pero en lo que respecta a Iziki Satoshi, era demasiado joven y el nivel de esa cocina estaba demasiado lejos. Iziki Satoshi sabía por Yukira Esma cuando Iemu fue a la evaluación de estudiantes transferidos, Iemu definitivamente estaba interesada en este niño, Oh. Iemu solo quería que este niño tomara las cosas. Después de que la multitud se dispersó, Iziki Satoshi sonrió y dijo. Es realmente increíble cocinar, entonces, ¿dónde aprendiste a cocinar? Ah, la familia tiene un restaurante y he estado peleando con mi padre todo el tiempo. Qué joven tan motivado. Esto es juventud. Los estudiantes de Polar Star deberían ser así. Anuncio. Yukira Esma estaba a punto de hablar cuando escuchó a Iziki Satoshi decir en voz baja. Hablando de esto, Esma-kun, Ie-kun te dijo algo. Esto, No recuerdo demasiado, es solo que todo es un estudiante de transferencia, por lo que es un poco emotivo. Iziki Satoshi entrecerró los ojos y estaba a punto de hablar cuando escuchó a Yukira Esma reír y decir. Además, ese tipo vino a cenar a mi restaurante y tiene una buena relación con mi padre. Iziki Satoshi se quedó atónito por un momento. La fuerza de Iemu vino a visitar un restaurante. Esto es absolutamente irreal y él tiene una buena relación con el gerente de la tienda. Iziki Satoshi inclinó la cabeza y dijo. ¿Cuál es tu nombre? Ah? Yukira Hichir, No conoces a papá, ¿verdad? 35. Iziki Satoshi se quedó atónito por un momento, el nombre que no había escuchado antes, o un poco familiar, pero estaba seguro de que no. Iziki Satoshi sonrió, sacudió la cabeza y dijo. No es nada, Esma-kun, apúrate y descansa, tenemos que enfrentar el mañana. Un nuevo día. Eh, eh. Mirando a Yukira, Esma que se estaba yendo, Iziki Satoshi también abrió los ojos y dijo suavemente. ¿Yukira Hichir? ¿Un estudiante transferido? Y de junio, parece que Esma-kun es realmente la piedra que arrojaste al estanque. Flores. Al mismo tiempo, en el otro lado, Xiaolin Ren tan tomó la toalla y dijo con una sonrisa. Ja ja ja. Erina. Tu niña es realmente muy infantil. 35. Erina hinchó la cara y dijo. Hermana Longidan. Definitivamente no estaré de acuerdo con ese tipo. Esa oración obviamente está tratando de competir conmigo. ¿Y dónde puso a Mu? Desvergonzado. Mu puede resolverlo fácilmente. Akaku Botao inclinó la cabeza y dijo. Entonces, Erinian, ¿crees que es posible que Mu conozca a ese tipo? ¿Eh? Deben haberse conocido. ¿Eh? Espera, porque él, un niño del restaurante del restaurante, conocía a Mu. Anunció. Hisi Woning Ning tomó una taza de té de la bandeja en la mano de Isako, sirvió una taza de té y dijo. Obviamente, Erina, todavía tienes algo que aprender. Isako inclinó la cabeza y dijo. Señor Erina, ¿qué piensa, el propósito del señor Yemu para dejarlo entrar a la escuela? Erina se rascó la cabeza y luego dijo con cara de insatisfacción. No importa qué. El más fuerte de la clase 92 es mío. Estos muchachos están, están destinados a ser segundos. Xiaolin Rentan asintió y dijo. Tengo ambición, pero la hermana Yuga es tan débil que no puede quedarse despierta toda la noche. Rentan, la hermana Yuga obviamente está abriendo una tienda, pero el entrenamiento de Mu es realmente difícil de ver. Así es, Erina y los demás están viendo a Yemu practicar cocina en el bosque en este momento. Erina también ha estado aquí varias veces. Se puede decir que cada vez que viene, tiene una mirada de añoranza en su rostro. ¿Qué? Yemu suspiró aliviado, guardó el cuchillo de cocina y dijo suavemente. Yukira es ma, este niño todavía está lejos, Erina. ¿Hay algún problema? Yemu giró la cabeza y dijo con una sonrisa. Erina, la clase 92, puede ser más interesante de lo que piensas. ¿Eh? Vamos. Erina parecía desconcertada, aunque no sabía qué había pasado, pero su prometido lo había dicho, así que sólo actúa de acuerdo con sus pensamientos esperados. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Erina sintió que Yemu con una sonrisa tan gentil en su rostro a la luz de la luna, aunque era guapo, ella sentía más una barriga negra. Yemu se acercó y frotó la cabeza de Erina y dijo con una sonrisa. Erina, el entrenamiento residencial es el único proyecto en el que participarás personalmente en tu primer año de secundaria además del festival escolar. Erina inclinó la cabeza y dijo. ¿Y? Mu. No te preocupes. Nunca perderé. No hay presión para tratar con estos estudiantes. Xiaolin Rentan le entregó la toalla y dijo. Con una sonrisa. Eso es lo que dije, pero, pequeña Erina, no intentas desafiar el récord de tu esposo. 7-27. Los ojos de Erina saltaron y dijeron. Uh, 5401, olvidémoslo, y no sé si este entrenamiento de campo es en Ligon o no. 35. Akaku Botau puso los ojos en blanco y dijo. Erinian, eres realmente estúpido, ¿qué crees que significa la decisión de las cinco personas presentes? Es decir, nosotros cinco. Erina se quedó atónita por un momento y luego levantó las cejas. Buen chico, sin mencionar que no notó este problema, 5 Elite Ten. Erina ni siquiera puede imaginar que su reunión familiar se convertiría en la reunión Elite Ten que decide todo lo que decide Tzuki. Isako dijo tontamente. Dios, nunca me di cuenta de que en realidad hay 5 Elite Tens. Solo un voto más. Hisigua Ningning sopló el té y se lo entregó a Yemu, sonrió y dijo. He sido amigo de Mu durante mucho tiempo, al igual que Isiki, Megishima Senpai, Si Senpai y Saito Senpai tienen una buena relación con Mu. Erina es muy linda y contó con los dedos, y luego dijo sorprendida, 10 votos. Todos los votos. Anuncio. Yemu se rió y dijo. Erina, ¿no te preocupa que me haya llevado a Tzuki? Erina hinchó la cara y dijo. ¿No eres mi prometido? Punto 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 X3. Erina se quedó atónita por un momento. Luego volvió la cabeza para mirar a Yemu, que estaba bebiéndote con una leve sonrisa y dijo con resentimiento. Mu. Te estás burlando de mí otra vez. Yemu lo pensó por un momento y dijo. Erina, prepárate para este entrenamiento de alojamiento, tal vez sea un poco más interesante. ¿Eh? HMM. Seguro que está bien. Por cierto, Mu, ¿cómo cortaste los rábanos en ese mes? Nunca he podido cortarlos bien. Xiaolin Rentan agitó la mano y dijo. Puedes guardarlo, no puedo cortarlo hasta ahora. Puedo tener éxito de vez en cuando, y es diferente de otros rábanos. Yemu dijo con una sonrisa. Halo de luna, Vance, uno de estos dos es como la luna en un pozo, el halo de la luna es tan delgado como las alas de una cigarra, y el otro es suficiente para perforar una aguja, y ambos requieren exactamente lo mismo. Erina suspiró y dijo. Es demasiado difícil estar todavía en medio del pozo, y todavía estás cortando tan rápido, todavía está en el globo, ay, no sé cuándo podré practicar como este punto. Yemu pensó por un momento y dijo. Desde el principio, cuando el anciano me estaba entrenando en habilidades con la espada, es posible que no hayas imaginado cómo practicar. ¿Cómo practicaste? X4. Yemu dijo impotente. Al principio, me arrojaron directamente a la cafetería de una escuela, la cafetería del sitio de construcción, en general, todo tipo de cafeterías. X35. Entonces les dije a los empleados locales, muchachos, no traten a este niño como un trabajador de medio tiempo, solo mírenlo, deben cortar todos estos ingredientes, y después de cortarlos, pueden usarlos. Para cocinar, y no tienes que acostumbrarte. Sigue a este niño y déjalo comer aquí. Tu obra de construcción o la escuela ya pagaron los ingredientes. Anuncio. Yemu suspiró y dijo. En realidad, se vendió a un precio bajo, y luego un grupo de chefs me vio cortar, y después de cortar, vino a verificar, cortar de la mañana a la noche, entonces, ¿qué son esos maestros de obra? O algo así. Cuando me vi durante las vacaciones de verano e invierno, estaba tan feliz. Xiaolin Rentan dijo con una sonrisa. Ja ja ja. Es un trabajo duro, esposo, ¿te quedaste en el sitio de construcción y comiste? Erina también dijo sin comprender. El sitio de construcción, la escuela, Dios mío, el abuelo ya está realmente dispuesto. 99. Yemu dijo con una sonrisa. En realidad, está bien, pero sí, hubo un momento en que realmente comí algunos platos y casi vomití. Hizi Woning Inclinó la cabeza y dijo. ¿Qué tipo de comida? El sitio de construcción debería ser bastante simple. Sí, cuando practicaba en el sitio de construcción, básicamente hervía tofu con repollo, tofu frito, salteaba papas ralladas con apio, huevos revueltos con tomates y algunos otros platos, incluso esos platos de carne. 35. Erina suspiró y dijo. De repente siento que disfruto del ambiente de práctica desde que era niña. Yemu pensó por un momento y dijo. Probablemente porque el anciano me envió a practicar en varios lugares, es por eso que tengo bastantes amigos. Está bien, volvamos, Erina, volvamos también, no te quedes despierta hasta tarde. Omu, tú también deberías descansar temprano, por cierto, ¿vas a trabajar mañana? Yemu se quedó atónito por un momento y dijo. Tal vez, no necesariamente, pero visitaré la oficina mañana, ¿qué pasa? Erina sonrió y luego gritó. Izako. Uh, señor Erina, ¿qué instrucciones tiene? Erina respiró aliviada y dijo. Izako, seguirás a Mu mañana, si hay algo que deba agregarse o redecorarse, lo entiendes. Anuncio. ¿Sí? Xiaolin Rentan dijo con una sonrisa. Como se esperaba del secretario de infraestructura. La carita de Izako, 4, 3, dijo con una cara llena de resentimiento. Hermana Longlan, no soy un experto en infraestructura. 39. Ese es el secretario de demoliciones. ¿Por qué debe tener algo que ver con el edificio? Y es Izako. No la secretaria. Es Sarato Izako. Xiaolin Rentan sonrió y dijo. ¿No es lindo? Yo, no lo tengo. Yemu dijo con un suspiro de alivio. En realidad está bien. Maestro Yemu. No creas que no lo sé. Eres tú quien lidera la carga. 55. ¿Eh? No lo sé, no lo sé. PFFT, XN. Como en el original, cuando Iziki Satoshi y otros llegaron temprano a la cafetería a la mañana siguiente, Yukira Esmaya los estaba esperando. Efectivamente, se planteó el desafío y se ignoró. Como era de esperar, se popularizó. Iziki Satoshi dijo con una sonrisa. Entonces, incluso si puedo tomar asiento para comer a la barda contigo, realmente no espero que dejes la escuela, Esmakun. ¿Qué? 99. Además, no es razonable comer a la barda, entonces, Esmakun debería abandonar esta idea primero. Yukira Esma suspiró y dijo. Es realmente problemático, así que Iziki Senpai, ¿cómo te convertiste en el ITT? Iziki Satoshi se congeló por un momento y dijo. Esta, esta es la elección de otoño, Esmakun, si quieres participar, aún debes mejorar un poco. Uh, esta es la segunda vez que escucho algo así desde que llegué aquí. Sakakiryoko se congeló por un momento y dijo. ¿Eh? ¿Quién más te ha dicho esto, Yukira? Yukira Esma pensó por un momento y dijo. Uh, olvidémoslo, me siento un poco incómodo al decirlo, Iziki Senpai, ¿hay una gran diferencia de fuerza entre el ITT? 15. Iziki Satoshi pensó por un momento y dijo. En pocas palabras, la diferencia de fuerza sigue siendo muy grande, pero en el campo en el que soy bueno, todavía puedo competir un poco. Es eso así. Mientras hablaba de este lado, los Vitores continuaron en el otro lado del lugar. En este momento, Erina también puso sus manos detrás de su espalda y miró con indiferencia al presidente del Sumo-Orestler Hot Pod Research Club frente a ella. Nuestro Sumo-Orestler Hot Pod Research Institute es un instituto de investigación que ha existido desde la fundación de Tsuki. ¿Qué estás tratando de construir con tanta prisa por derribarlo? Nakiri. Anuncio. Nakiri y Erina giró levemente la cabeza y miró a Iemu, que sostenía una lata de Coca-Cola, y a Izako, que estaba parada en el costado de la plataforma de observación VIP en diagonal arriba. Erina sonrió y dijo. En busca de mi estándar ideal, los primeros restaurantes dedicados ya están un poco llenos. Ese edificio es. Erina dijo casualmente. Sé lo que dirán las personas mayores, pero solo sé cómo imitar las recetas de las personas mayores y derrochar el presupuesto. Personalmente, no creo que Tsuki deba estar tan inmerso en los clubes de investigación anteriores. Especialmente, tienes la presencia de Mu en esta clase, y has promovido con éxito al segundo grado con su liderazgo, pero aún no tienes ni idea. ¿Quieres decepcionarlo? ¿O no es de extrañar que sea más optimista? 90 y segundo. ¿Por qué dices eso? Maldición, si dices eso, entonces debes estar convencido por la brillantez de nuestra sociedad de investigación. Si fallas, serás removido del décimo asiento. Después de que Erina se puso su gorro de chef, asintió y dijo. Sí, por otro lado, si fallo, derribaré la fortaleza de la que estás orgullosa. Por cierto, comience rápido, también quiero mostrar mi progreso, Mayorao Tianlin. Erina miró a Iemu, Iemu siempre estaba sonriendo con una sonrisa amable, la boca de Erina se curvó, el primer juego del nuevo semestre, debes dejar que Mu vea su progreso. Iemu dijo con una sonrisa. Erina es un poco demasiado seria. Isaaco dijo con algunas dudas. Lore Iemu, ¿por qué estás de acuerdo con la idea de Lore Erina? Iemu se sorprendió y dijo. ¿Eh? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque Iemu Sanma, siempre te ves muy gentil y te llevas bien con los mayores de segundo y tercer año, por lo que no debes destruir el club de investigación. Iemu dijo con una sonrisa. Si hay un instituto de investigación útil, es mejor mantenerlo. Hotpot, todavía me gusta por el momento, pero si solo gastas mucho dinero en la premisa de la imitación, seguirás cocinando un restaurante pobre. Es mejor desaparecer, pero no importa en qué se convierta. Anuncio. Isaaco lo pensó por un momento y dijo. Bueno, probablemente lo entiendo, porque Lore Iemu se toma en serio la cocina, ¿verdad? Iemu giró la cabeza, frotó la cabeza de Isaaco y dijo con una sonrisa. Isaaco sigue siendo muy inteligente. Bien. El rostro de Isaaco se puso rojo y no esquivó. Mientras disfrutaba de la muerte por tocar la cabeza, el teléfono celular de Isaaco sonó de repente. Isaaco también estaba un poco insatisfecha, que es tan ciega. Aunque eso pensó, cortesmente sacó su teléfono y lo miró antes de elegir responder. Isaaco dijo con calma. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Ya veo, ven a la plataforma de observación VIP. Después de colgar el teléfono, Iemu escuchó pasos antes de que pudiera hablar. Volteó la cabeza para ver que la puerta se abría y entraba una joven de cabello rubio corto y buena figura que no vestía uniforme escolar. Iemu se quedó atónito por un momento. Esto no lo es. Isaaco dijo con calma. Mito, ¿qué quieres decir? La persona que vino fue Mito Ikumi. Mito Ikumi estaba a punto de hablar cuando vio a un hombre mirando el juego con una Coca-Cola. Él es. Iemu dijo con una sonrisa. ¿Puedes decirlo? No estoy interesado en tus acciones. Mito Ikumi frunció el seño y estaba a punto de hablar cuando Isaaco dijo en voz baja. Mito, solo dilo. Bueno, las clasificaciones de los institutos de investigación preparados por el señor Erina ya aparecieron este año. Entre ellos, el Instituto de Investigación del Cuenco de Arroz 727, el Instituto de Investigación Permanente del Trigo Sarraceno, etc., no han sido populares, y el presupuesto no es muy grande. 5. Anuncio. Isaaco asintió y dijo. Entonces, ¿estás aquí para preguntar cuál es la siguiente opción? Sí, después de todo, hay demasiados tibios, pero no hay ninguno que sea demasiado malo. Bueno, dame el informe, le pediré instrucciones a la orerina más tarde. 99. Es bueno. En este momento, Iemu dijo con una sonrisa. La Sociedad de Investigación de Plato de Arroz, una pequeña impresión. Entendido, excluiré a la Sociedad de Investigación de Donburi. Mito Ikumi se quedó atónito por un momento. ¿Quién es esta persona y por qué Arato y Saco puede verse así? Iemu giró la cabeza y dijo. No es necesario, es solo un poco de nostalgia. Además, eres Mito Ikumi. Soy yo, ¿quién eres? ¿Cómo estás aquí? Mito. ¿Sabes quién es la persona frente a ti? Tú. Mito Ikumi también se quedó atónita por un momento y preguntó. ¿Está tan emocionada? Iemu interrumpió las palabras de Isako y dijo con una sonrisa. Escuché a Erina decirte una vez antes, la primera vez que nos conocimos, Iemu. Oh, HMM. Espera, espera, ¿quién? Mito Ikumi se congeló. ¿Qué demonios? Oms. Iemu. Aunque es una de las asistentes básicas a tiempo parcial de Erina, no es Isako después de todo, Erina no la llevará, naturalmente, nunca ha visto a Iemu. Mito Ikumi miró inexpresivamente a Isako, Isako suspiró y dijo. Señor Iemu, la mayoría de los estudiantes de secundaria no lo han visto, por favor, perdóneme. ¿No es esto normal? 33. Mito Ikumi volvió en sí y dijo rápidamente. Hola, Mayoride, soy grosero en este momento. Soy Mito Ikumi. Está bien, está bien, lo sé, pero no esperaba verte tan temprano. 99. Mito Ikumi dijo nerviosamente. Mayoride, ¿viniste a ver el juego del señor Erina a propósito? Bueno, esa chica me pidió especialmente que viniera, así que ven y verás. Señor Iemu es como la leyenda, y tiene una muy buena relación con Erina-sama. 35. Iemu se quedó atónito por un momento, luego sonrió y dijo. Bueno, la relación es bastante buena. Isako giró levemente la cabeza, puede ser mala la relación, todos son de la misma familia, y Iemu de repente pensó en algo y dijo con algunas dudas. El líder actual del Rize Bowl Research Club es Konishikanichi. ¿Sí? Mayoride, ¿cómo lo supo? Solo pensé en lo que sucedió el semestre pasado, solo formaron un equipo juntos, pueden hacer lo que quieran, no se preocupen demasiado. Mito Ikumi asintió vagamente. Iemu se refería al Instituto de Investigación de Donburi en todo momento, pero definitivamente no podía preguntar. Anuncio. Ah, Erina ganó, esto es, ¿no es este el plato que comí hace unos días? De verdad, el señor Erina dijo que estaba delicioso en ese momento, así que volvió a estudiarlo. Señor Iemu, ¿quiere ir a la oficina ahora? Iemu negó con la cabeza y dijo, no, no hay necesidad, solo espera aquí un rato, hice una cita con señor C. Eh. Señor Iemu, ¿para qué estás buscando a señor C? Oficina. Iemu sonrió y dijo, cómetela a la barda. Oh. Eh. X2. Nito Ikumi y Isako se sobresaltaron, ¿qué demonios? Es muy largo. El líder de Elite Ten y Aizizukasa, el segundo asiento de Elite Ten, comen a la bardas. En este caso, deberían ir a la luna y al cielo. ¿Y por qué no hay noticias? Y Isako dijo apresuradamente, maestro Iemu, ¿por qué no recibió la noticia? ¿Quiere preparar el auto de inmediato y luego ir a Yuetián? Nito Ikumi también asintió y dijo, así es, entre la luna y el cielo hay un lugar especialmente preparado para que Elite Ten coma a la bardas. Iemu negó con la cabeza y dijo, no, estoy aquí. El mayor si dijo que vendrá después del desayuno. Eh. X2. ¿Qué ocurre? Anuncio. Lor Iemu, ¿por qué te sientes un poco extraño, pero cuáles son las condiciones para comer a la barda y la revisión entre tú y el mayor si, Lor Iemu? Antes de que Iemu pudiera hablar, Isako dijo pensativamente, ¿podría ser la posición del jefe de Elite Ten? Iemu suspiró y dijo, por supuesto que no, señor si ni siquiera quería el primer asiento, su apuesta conmigo fue, perdí, lo ayudé a estudiar tres platos juntos, perdió ayúdame con la mitad del archivo. Los ojos de Isako y Mito y Kumi se contrajeron. El enfrentamiento de comer a la bardas entre ustedes es tan cercano a la gente, es un poco sangriento. Toma asiento y yun del barco. Eis y Tsukasa tampoco está dispuesto a sentarse. Iemu sonrió y dijo, después de alcanzar la posición de Elite Tenz, la visión de uno no se limitará a asuntos tan triviales, y la confrontación entre Elite Tenz no es más que una disputa, o una práctica mutua, y algo más. Es solo una desgracia, no es tan complicado como crees. La alabarda actual, comer a la barda simplemente para obtener algo, está un poco turbia, y se aclarará cuando te sientes en la posición Elite Ten. Mito y Kumi tiene una cara que no entiendo, pero mira a Iemu con una expresión muy poderosa, mientras que Isako no se siente bien. Ella también está al lado de Erina, y está más familiarizada con Iemu. ¿Cómo sientes que estas dos personas, una es por locura culinaria, y la otra simplemente por querer ser floja y encontrar una razón? ¿Entonces, se ha encontrado la auditoría? ¿Eh? Originalmente estaba buscando uno, solo por significado, no esperaba que mi compañero de clase Mito viniera también, justo. 35. ¿Justo bien? ¿Qué es correcto? Eh. Sí, Mayoride. ¿No quieres que yo sea el juez? Isako también estaba atónita, este tipo no tendrá tanta suerte. Iemu asintió y dijo. Punto. Así es, originalmente estaba planeando encontrar un significado, y si cuentas a Isako, solo hay dos personas, así que no cuento a Isako, Mito, llegaste bien. 5. Anuncio. Maestro Iemu. ¿Quiere decir que yo, puedo ser juez? ¿En serio? ¿En serio? No estoy calificado. Mito y Kumi también tenía una mirada de incredulidad, y Iemu dijo casualmente. Es algo muy simple, y no necesitas decir algunos comentarios específicos, solo decide cuál sabe mejor. Isako estaba a punto de hablar, cuando vio que se abría la puerta, Erina entró y dijo con una sonrisa. Mu, ¿Gané? ¿Eh? ¿Mito? ¿Por qué estás aquí? Después de que Mito y Kumi explicara rápidamente la situación, Erina sintió pensativa y dijo. Ya veo, miraré hacia atrás, Mu. Las albóndigas de cangrejo de río que comí antes estaban deliciosas, así que necesito mejorarlas un poco. Realmente funciona de maravilla. Aunque dije eso, pero eh, Sao Liao Sao, Rina, cuando vuelvas a estar en forma, fortalezcamos un poco tu entrenamiento de fuerza. Bien. Amasar la masa, no es tan simple. Erina sintió y dijo. También puedo sentir que me falta un poco, está bien, ya veo, pero Mu, ¿de qué estabas hablando? Voy a tener una comida con el secretario señor si en un rato. Si pierde, manejará los documentos por mí. Si pierdo, lo ayudaré en su investigación culinaria. Originalmente, estaba planeando encontrar un revisor. Si veo venir a mito, simplemente me uniré. Tres personas están bien. ¿Qué? La gente de Erina es estúpida, perdieron mucho dinero. Tuve un juicio hoy. Después de conocerte, todavía tengo varios documentos, pero perdí la oportunidad de ser revisor. Yemu también sabía lo que estaba pensando Erina, pechizcó la cara de Erina y dijo con una sonrisa. Está bien, ya no es como si ya no hubiera posibilidades. Además, no vienes a comer a menudo. Eso es diferente. Debo ser más serio acerca de cocinar con el secretario principal. 99. Yemu lo pensó por un momento y dijo. Bueno, deja que Isako lo recuerde, y lo haré por ti cuando regreses. ¿Qué te parece? Está bien, Isako, mito, ustedes dos no deben ser parciales cuando están juzgando. ¿Sí? X2. Yemu asintió y dijo. Da la casualidad de que yo también quiero hablar de esto. Está bien, apúrate y ponte a trabajar, señor si y yo deberíamos poder terminar la comparación pronto. Oh, Mu, ¿cuál es tu tema? El tema, el tema es el pollo, que fue elegido por señor si. Supongo que tiene algo que ver con los nuevos platos. Lo espero con ansias. Erina tragó saliva. Yemu la había estado creando muy bien recientemente, así que cuando escuchó sobre la carne, sus ojos se iluminaron, especialmente el pollo, porque los platos de pollo que Yemu había cocinado durante este periodo eran realmente demasiado fragantes. Entonces trata esto como una recompensa por tu victoria al comértela a la barda, así que ponte a trabajar, de lo contrario tendrás que trabajar horas extras en 727 nuevamente. Anuncio. Oh. Aunque todavía estoy un poco reacio, pero no puedo hacer nada al respecto. Si trabajo horas extras, tendré menos tiempo para ir a cenar a la casa Yuiyan por la noche. No se trata solo de comer comida deliciosa, sino más bien de cenar con Yemu. Hay un ambiente familiar. Fue solo después de que Erina se fue que Mito y Kumi volvió en sí. La relación entre Yemu y Erina es un poco más cercana. No se siente como una hermana mayor y menor que tienen una buena relación, sino más bien como una pareja enamorada. Mito y Kumi también tragó saliva, estaba asustada por sus propios pensamientos, pero después de pensarlo, parecía que no había nada malo. La fuerza sigue siendo muy fuerte, y parece que él sabe un gran secreto. Izako miró a Mito y Kumi y supo lo que estaba pensando, pero no se molestó en explicarlo. El teléfono celular de Yemu sonó cuando los espectadores casi se habían ido. Yemu no respondió después de echar un vistazo. Se dio la vuelta y sonrió y dijo, vamos, es hora de irnos. ¿Sí? 99x2. Ambos estaban deseando que llegara. Las dos personas más fuertes de la escuela, Shihui, realmente ponían nerviosa a la gente. Tan pronto como los dos llegaron al lugar, vieron a Isitsukasa entrar con su caja de utensilios de cocina, e Isitsukasa dijo con un suspiro de alivio, Ie Junio, me mataste de miedo, pensé que de repente tenías algo que hacer. Yemu agitó la mano y dijo, ese no es el caso. Aunque tengo algo que hacer hoy, todavía tengo mucho tiempo libre, sin mencionar que si pierdo, alguien me ayudará con los documentos. Los ojos de Isitsukasa saltaron y dijeron, eso, Ie Junio, no hay muchos documentos para el primer asiento. Yemu lo pensó seriamente y dijo, esto, realmente no lo sé muy bien, porque he faltado al trabajo, así que, señor sí, ya sabes. Eisitsukasa estaba a punto de llorar, y Saku y Mito Ikumi miraron a estas dos personas con una mirada extraña, sin importar qué, no era lo mismo que imaginaban. Anuncio. Eisitsukasa es demasiado débil y parece un poco cobarde. En cuanto a Iemu y Saku, piensa que es bastante normal, y cuando se acostumbra, Mito Ikumi se queda atónito por un momento. Resulta que el rumoreado Iemu en realidad se salta el trabajo. Eisitsukasa dijo con un suspiro de alivio. Olvídalo, ha sido certificado, eso es todo, pero estos dos son, tú eres el asistente de Nakiri-san, ese, secretario. No soy una secretaria. Soy Arato Izako. Eisitsukasa rápidamente agitó su mano y dijo, espera, lo siento. Abrazo, Mufed, lo siento, Arato-san. Los ojos de Arato Izako también saltaron, eres el segundo asiento de Elite Ten. ¿Eres tan cobarde? Eisitsukasa dijo con un suspiro de alivio. Entonces, estos dos. Estos dos son los jueces. Si planeara comerme la lavarda en privado, podría encontrar a uno de ellos. No esperaba encontrarme con Mito, quien tenía buenas calificaciones en la escuela secundaria. Algo autoritario. 99. Eisitsukasa asintió y dijo, eso es genial, y estoy obteniendo buenas calificaciones en la escuela secundaria. Ese es realmente un estudiante que vale la pena esperar, y la escuela secundaria va a trabajar duro. ¿Eh, sí? ¿Qué demonios? Estos dos chicos Tsuki más fuertes son tan habladores. ¿Dónde está el sentimiento arrogante que se rumorea afuera? Entonces, Iejunio, ¿quién es el otro juez? 9. Es el viejo. Anuncio. Comandante. X2. Izako y Mito y Kumi exclamaron, pero no esperaban que fuera Nakiri Sensaemon. Nakiri Sensaemon extendió su mano para indicar que podía detenerse y luego dijo con voz profunda. Esta comida de alabarda es una discusión privada entre ustedes dos. Por el momento, el anciano todavía tendrá un poco de curiosidad sobre qué tipo de platos sacarás, así que vamos. El tema es el pollo. Después de dos horas y media, la alabarda comenzará. Aunque esta alabarda es descuidada y descuidada, el peso definitivamente es suficiente. Además de las dos niñas pequeñas, el comandante en jefe de Tsuki, Nakiri Sensaemon, los dos chicos más fuertes de Tsuki, ya son una configuración muy poderosa. Y Saku y Mito y Kumi están nerviosos cuando se sientan junto a Nakiri Sensaemon, solo bromeaba, y junto con Nakiri Sensaemon, el juez Tsuki es posiblemente el plato más delicioso hasta ahora. Eish y Tsukasa respiró aliviado y caminó hacia el puesto de ingredientes a un lado, buscando ingredientes mientras sonreía y dijo. Yekun, ¿qué tipo de cocina planeas cocinar? ¿Eh? Veamos qué ingredientes hay allí. Prefiero cocinar comida china. Oh. Tengo muchas ganas. Como chino, la comida china hecha por Yejunio debe ser deliciosa. Solo pensé que cocinar así me daría un poco de tiempo para descansar. Uh, como se esperaba de ti, espera, Yejunio, los ingredientes que elegiste. Eish y Tsukasa estaba completamente atónito, porque nunca pensó que Yemu elegiría un pollo joven al final, si, era un pollo joven. Debido a su carne tierna y piel suave, el pollo asado es básicamente inseparable del guisado asado. Sin embargo, Yemu eligió cocinar comida china y también usó el pollo asado entero. D. Yemu no dijo nada, solo recogió los platos, pensó que era normal, pero Eish y Tsukasa se congeló cuando vio a Yemu recoger un trozo de mantequilla, ¿para qué es esto? ¿Esperar? ¿Refrigerador? ¿También buscando tantos cubitos de hielo, para qué es esto? A Yejunio todavía le gusta mucho la gente sorprendentemente. Es más interesante de esta manera, lo he elegido, señor sí, vamos. Eish y Tsukasa se quedó atónito por un momento y, después de suspirar aliviado, continuó eligiendo sus propios ingredientes. Shiji suele preparar los ingredientes él mismo. Por supuesto, todavía se pueden proporcionar los ingredientes básicos que necesita. Cuando Eish y Tsukasa se acercó con los ingredientes, Yemu se acercó a Isako y le dijo con una sonrisa, Isako, gracias por conservarlo. 5. E. Esta caja de té está realmente hecha de ingredientes. Nakiri Senzaemon también se sorprendió. ¿Caja de té? ¿Té y pollo asado? ¿Por qué necesitas mantequilla? ¿Qué está sucediendo? Yemu no tenía ganas de explicar. A decir verdad, cuando vio los ingredientes, debería haber sabido qué tipo de plato era, sin mencionar que estaba listo. Anuncio. Mito Ikumi miró a Yemu expectante. ¿Qué tipo de plato cocinaría este legendario estudiante de Tsuki? ¿Qué tan fragante debe ser? Mientras pensaba en ello, Yemu tomó un cuchillo de cocina y cortó varias veces todo el pollo, pero nada cambió. Mito Ikumi dijo con algunas dudas. ¿Qué hizo señor Ide? No en la posición de tales restos. Isako también asintió y dijo. Bueno, de hecho, si fuera por el gusto, no habría un cuchillo en un rincón así, ¿eh? Nudos de cebolla, trozos enteros de jengibre, etc. ¿Por qué hay arroz? Nakiri Senzaemon miró la cocina de Yemu y dijo con una sonrisa. ¿Este niño está siendo perezoso? ¿O está cuidando a los ancianos? Comandante, ¿sabe qué tipo de comida es? Probablemente, si es ese plato, es muy cómodo para probar esta temporada. 35. Mito Ikumi y Sako parecían desconcertados, pero Yemu estaba muy tranquilo, solo lavaba el arroz pegajoso tan tranquilamente, hasta ahora todo es normal excepto por la mantequilla inexplicable y el asador inexplicable. El Eizitsukasa del otro lado también está preparando la salsa para marinar la chuleta de pollo. En este momento. Auge. Este sonido sobresaltó a Eizitsukasa, Mito Ikumi y otros también miraron, Yemu estaba rompiendo algo en la tabla de cortar con un pequeño mazo. Antes de que Mito Ikumi pudiera hablar, vio que Yemu vertió algo del tazón por un lado y continuó rompiéndolo a una velocidad muy rápida. Antes de que pudiera ver claramente lo que se vertía, cambió al siguiente ingrediente o especia. Después de mucho tiempo, Yemu tomó un repollo de un lado con un suspiro de alivio, arrancó un trozo y lo arrojó al agua hirviendo, envolviendo el puré de arroz glutinoso en las hojas de repollo que se habían vuelto blandas. Anuncio. Cuando todo esto esté listo, retire el pollo asado de la salsa por un lado y rellene los bollos de arroz con repollo en la panza del pollo entero. El pollo asado se puso en el agua, y también se arrojaron las cebollas verdes y los trozos de jengibre. Se abrió la caja de té por un lado y el contenido de la caja de té se vertió directamente en la tetera. Desde entonces, Yemu le puso la tapa a la olla y no le importó, simplemente hirviendo lentamente a fuego medio, y Saco se quedó atónita por un momento y dijo. Entonces, ¿qué pasa con la mantequilla? 39. Cuando Mitoikumi estaba desconcertado, se congeló por un momento y dijo. El gesto del mayor ide, ¿por qué sientes que vas a pelear? Y Saco dijo con una mirada de anticipación. Cuando Loriemu hace ese gesto, por lo general tiene algunas habilidades culinarias inesperadas. Oh. Eso está deseando que llegue. Esto, esto son, bolas de arroz. De ninguna manera. Así es, era el Onigiri. Y Saco y Nakiri Sensaemon también quedaron atónitos. El Onigiri de Yemu no era el mismo, porque el Onigiri de Yemu tenía directamente una forma esférica. Y de flores. Cuando las bolas de arroz estuvieron listas, Nakiri Sensaemon dijo con voz profunda. ¿Eh? ¿Qué te parece esta mantequilla? En realidad es una bola de arroz a la parrilla. Es así, es así, no es de extrañar que use mantequilla, este chico es esto, estás haciendo un juego. Mitoikumi pensó por un momento y dijo. Pero, comandante en jefe, se ha ocupado de esta bola de arroz que el mayor Ie preparó antes. ¿Por qué siente que el arroz no está del todo bien? Nakiri Sensaemon se quedó atónito por un momento y luego dijo con voz profunda. Ciertamente, pero este niño nunca comerá de la misma manera que recordabas, y no sé qué tipo de platos se le ocurrirán. Por otro lado, Yemu no pensó mucho en eso. Preparó la salsa a un lado. La salsa era mucho más simple en comparación y era principalmente lechosa. Anuncio. Después de hacer todo esto, Yemu tomó algunas frutas y las exprimió en jugo, luego sacó algunos cubitos de hielo del refrigerador, los arrojó al jugo y lo bebió casualmente. Mitoikumi dijo tontamente. Mayoride, ¿bebiste esto tú mismo? Nakiri Sensaemon dijo con una sonrisa. Es el estilo tranquilo de ese niño. Cuando la comida esté lista, no estará ocioso. En las palabras de ese niño, es una recompensa para sí mismo. Isaaco dijo con algunas dudas. Comandante, eso es lo que dijo, ¿pero por qué hay un refrigerador? ¿Es realmente solo para beber jugo? Nakiri Sensaemon dijo con voz profunda. Tu idea es muy interesante, parece que este niño ha preparado una sorpresa y, por supuesto, la cocina de estos dos niños es de esperar. MMMX2 Yhejunio, ¿estás seguro de que estás cocinando comida china? ¿Eh? Eso es lo que dijeron, pero nadie estipula que es completamente comida china. Efectivamente, Yhejunio, ¿puedes probar esa bola de arroz más tarde? Claro que puedes. En este momento, la atmósfera de la cena era un poco extraña. Los tres jueces estaban deseando que llegara, mientras que los dos cocineros, uno preparaba comida exquisita y deliciosa en serio, y el otro bebía jugo y charlaba con él de vez en cuando. Después de mucho tiempo, cuando la olla de Eishitsukase emitió una explosión de aroma, los tres ojos de Mito Ikumi se iluminaron, y no sabían qué tipo de plato era, pero todos sabían que el plato era demasiado fragante. Eishitsukase miró a Yemu antes de inclinar la cabeza y dijo, Yhekun, es hora de que termines de cocinar. ¿Eh? ¿Estás realmente seguro? Por supuesto, de hecho, incluso si pierdes hoy, todavía ganas. Yhejunio, realmente eres un genio. Yemu sonrió y no habló. Cuando abrió la caja de tostado 727, toda la escena, este espacio vacío, barrió un leve aroma nuevamente. Aunque la fragancia es muy ligera, puede agarrar un lugar y tiene un sabor cálido. Cuando Yemu lo presentó, los talentos de todos eran brillantes y ya era muy hermoso. Las bolas de arroz redondas, las zanahorias, los cebollines picados, el jamón picado, etc. vagamente visibles, se puede decir que ya está muy bonito ahora. Pero en este momento, Yemu sacó algo del refrigerador por un lado y lo metió en la bola de arroz. La velocidad era muy rápida. Aunque Eishitsukase estaba mirando, no podía verlo y la forma de la bola de arroz no cambió. Anuncio. Después de hacer todo esto, unte un trozo de queso, ponga unas rodajas de limón, apague el fuego y coloque toda la cacerola en el carrito del comedor. Sin intención de abrirlo, Yemu dijo con una sonrisa, Mayor si, vas primero. Eishitsukase asintió, y después de empujar el carrito del comedor, Nito y Kumisako tragaron, la segunda mesa de platos Elite Ten, realmente tuvieron la oportunidad de probar. Por favor, pruébalo, mi chuleta de pollo francesa modificada, úsala lentamente y agrega un poco de jugo de limón cuando la comas. En el momento en que se abrió la tapa, salió un fuerte aroma, no el aroma frito, sino el rico aroma de crema y especias. Los platos son de color blanco pálido, pero las chuletas de pollo son de color rojo ligeramente brillante, y algunos champiñones blancos están salpicados a un lado. Todo el asunto no se sabe si es frito o guisado. Nakiri Senzaemon dijo con voz profunda. Si ese es el caso, será mejor que lo pruebe sin dudarlo, la hermosa carne se puede transmitir simplemente rascándola con un cuchillo y un tenedor que se siente suave y jugosa. E. X3. Tan pronto como les pusieron un bocado de pollo en la boca, los tres tuvieron la sensación de que sus cerebros habían sido electrocutados, y la pérdida momentánea de la conciencia parecía tener solo un fuerte aroma en sus mentes. Después de un bocado, Nakiri Senzaemon pasó directamente al modo de ropa rasgada. Las chuletas de pollo, que eran suaves pero no masticables, parecían ser un plato a base de salsa, pero el pollo en sí no estaba abrumado. Después de la entrada, lo más evidente es la rica fragancia lechosa, seguida de la dulzura tenue y la fragancia de las especias. Después de este trago, es extremadamente rico, sin mencionar que la clave es que la sensación de capas de la fragancia hace que las personas sean un poco incapaces de detenerse. Anuncio. Este no es el punto, E. Y. 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 El plato se vuelve suave y tierno. Lo más sorprendente de todo el plato, es que está lleno de cebollas y champiñones. Aroma fuerte. El aroma que trae el linojo hace que todo el sabor sea más único, y la fragancia de un poco de jugo de limón hace que las personas se vuelvan adictas. Este pollo tierno y jugoso, cuando se mastica, los sabores de la salsa, las salsas, las especias, las guarniciones, etc. estallan, es una delicia alucinante, es perfecto, como si la carne. La sangre media tiene que ver con el disfrute de la textura y sabor de la salsa. Se puede decir que Nakiri Senzaemon y los demás no pudieron detenerse en absoluto, se los comieron todos rápidamente, no quedó ni siquiera la salsa, dijo Mito Ikumi intoxicado. Esta es la segunda mesa de los platos de Elite Ten, es incomprensiblemente delicioso. En este momento, Mito Ikumi se dio cuenta más directamente de que la fuerza de Elite Ten está mucho más allá de lo que pueden lograr los estudiantes comunes. Nakiri Senzaemon dijo con voz profunda, parece que Iemu fue el primero en estimularte. Hablemos de eso, el secreto de este plato. Este anciano puede sentir claramente las capas de este plato. Eishitsukasa sonrió y dijo, la receta en sí es muy simple, crema batida, queso en polvo, huevos, tomillo, pimienta negra, sal marina, todos son pasos muy comunes. Y el verdadero secreto de esta receta, está en la chuleta de pollo marinada, que se estira machacando y luego se rebana con un cuchillo, y la marinada es básicamente la misma que la normal, excepto que le agregue cáscara de naranja y pimienta de Sichuan. Es por eso que las chuletas de pollo están tiernas, jugosas y tienen este ligero aroma, seguido de estar en la sartén. No hay nada de malo en freír en una sartén normal, pero cuando es el momento, se llama queso, crema y similares, pero le agregué vino blanco y griega. Anuncio. Mostaza amarilla miel. Nakiri Senzaemon dijo con incredulidad, ya veo. No es de extrañar que haya una sensación tan agridulce pero ligeramente suave. Resultó ser mostaza amarilla como la miel. Acabas de decir que esta es la primera vez que frides, lo que significa que hay una segunda vez. La segunda vez fue hervir a fuego lento en lugar de freír, usando mantequilla y aceite de oliva como base en la sartén, y luego agregando nada que decir, solo hinojo procesado por separado. 39. Se le añade hinojo cuando se cosecha el jugo, lo que realza los 4,3 litros de fragancia y reduce la sensación grasosa. Ese es el secreto de este plato, y no es muy complicado. Nakiri Senzaemon dijo con voz profunda. Realmente no es complicado, todos sus platos no son muy complicados, pero pueden resaltar los mejores sabores, pero sus platos de hoy tienen algunos cambios únicos. Eishitsukasa sonrió y dijo. Después de todo, Ihejunio me sorprendió un poco la última vez, así que tuve una charla en Navidad antes. Así que ese es el caso, así que, ¿cuánto tiempo vas a ver la obra, niño apestoso? 3. Recibido. En este momento, todos miraron a Iemu con una mirada de anticipación. Su apariencia tranquila traería mucha presión a los demás. A veces es más efectivo para otros reducir la velocidad que acelerar. Iemu estaba así en este momento, pero esa calma hizo que Eishitsukasa se sintiera muy desesperanzado, o cuando vio la bola de arroz, sintió que no podía ganar. Nito Ikumi tragó su saliva. Los platos en el segundo asiento de Elite Ten ya son deliciosos, por lo que se rumorea que Iemu, quien destacó 10 Elite Ten si ganó la primera posición de Elite Ten, debería tener su cocina. ¡Qué delicioso es! Después de guardar los platos, Iemu dijo con un suspiro de alivio. Antes de comer, todos retrocedan. ¿Eh? X3. Aunque parecía desconcertado, todavía retrocedió un poco. Al momento siguiente, Iemu tomó directamente el lanzallamas de la cocina a un lado y horneó la bola de arroz cubierta con rebanadas de queso. El queso se derritió lentamente frente a los ojos de todos, Iemu se detuvo cuando el queso se derritió a la perfección y todos lo miraron antes de tragarlo. La bola de arroz originalmente hermosa, después de que el queso se derritió, era como la mermelada en el helado, y se deslizó hacia abajo poco a poco, solo mirarla era suficiente. Iemu sonrió y dijo, Está bien, comamos. Anuncio. Nakiri Senzaemon dijo con voz profunda, Esta sopa es así. Así es, solo cómelo. Nakiri Senzaemon asintió, y luego de abrir la tapa de la olla, apareció el aire caliente con el aroma mezclado, eisitsukasa suspiró, pero el olor lo hizo sentir mal. Nakiri Senzaemon se quedó atónita por un momento y dijo con voz profunda, Es lo mismo que pensó el anciano. Tu hijo realmente hizo este plato. 35. Sopa de pollo al ginseng. Iemu se quedó atónito y dijo, ¿Qué más harías? ¿Podría ser un poco más simple? Niño, ¿Pero qué quisiste decir con el cuchillo que disparaste antes? Esto, comandante en jefe, puede usar palillos para sostener su cabeza, y tirar de ella ligeramente y sacudirla un poco, Un, le daré los palillos públicos. Nakiri Senzaemon tragó saliva, sostuvo su cabeza entre los palillos, y tiró levemente de sus pupilas, y después de sacudirla, Nitoikumi dijo sorprendido, Esta, esta, la carne ha sido desuesada. Iemu asintió y dijo, Así es, la razón del cuchillo es, en primer lugar, para que sea rápido y fácil de probar, y en segundo lugar, es la posición en la que lo abrí. Cuando la sopa esté cocinada, tendrá tal efecto. Comer pollo y escupir o esos es algo muy molesto, no. Mitoikumi y los demás tragaron saliva, se puede decir que la posición del cuchillo de Iemu es demasiado precisa, Nakiri Senzaemon cortó un poco de pollo, y sacó unas cucharadas de sopa, y Saku y Mitoikumi también lo siguieron rápidamente. Anuncio. La sopa de pollo con ginseng parece muy simple en la superficie, y Iemu inclinó la cabeza y dijo, Si bien hay una salsa hecha de jugo de limón, mijo picante, etc., puedes mojar el pollo en la salsa. Nakiri Senzaemon y los demás obviamente no están de humor para prestarles atención, toman un sorbo de sopa y prueban un trozo de carne. Este plato. Sopa de pollo al ginseng, la llamada sopa de pollo al ginseng es tal cual su nombre, ginseng, sopa de pollo, no más, tan simple, tan simple. Para la sopa de pollo al ginseng, debe elegir pollo asado, porque el pollo es el más tierno y tierno en este momento, y todo el plato no es simple. Es echar todo el arroz glutinoso y el yingo en la cavidad abdominal del pollo entero, echarlo en la olla, añadir los nudos de cebolla, jengibre, azufa y fo, ginseng y similares, simplemente sazonarlo, y luego hervir a fuego lento y listo. Es tan simple, pero expresa la delicia de manera incisiva y vívida. Es como un bocado, el ligero sabor salado y umami, y el rico aroma barre la boca. No es la dulzura del azúcar, sino la dulzura única de ingredientes como la azufaifa, lo que es perfecto. Un bocado, el estómago está caliente y toda la persona no puede evitar respirar aliviada. Efectivamente, usar este plato para despertarse es lo mejor, sin importar la estación que sea. La salsa también es excepcionalmente ligera. El suave sabor picante y salado hace que el pollo sea suave y podrido por sí mismo, y se puede tragar directamente con un sorbo. Es lógico que tal plato no coincida con un tazón de arroz, pero la sopa de pollo con ginseng, que ya es lo suficientemente nutritiva, naturalmente debe ser más considerada por los comensales, arroz glutinoso, arroz glutinoso escondido en el pollo entero. Cuando el pollo se comió lentamente y solo quedó el esqueleto, el arroz glutinoso en el vientre apareció como magia. La sopa de pollo que era lo suficientemente deliciosa, después de absorber la salsa y la sopa del pollo, el arroz glutinoso también se volvió extraordinariamente delicioso. Anuncio. El propio arroz glutinoso tiene un sabor dulce y una textura blanda y glutinosa. Durante este largo guiso, absorbe la delicia de la sopa de pollo, el condimento simple, su propia dulzura y la grasa del pollo mismo. No es nada estar satisfecho con ese bocado. Gachas simples, este es otro plato por completo. Fresco, solo hay una palabra para describir todo el plato, y una palabra más es, fragante, es realmente fragante, y los ingredientes más puros son deliciosos. 727. Por supuesto, y en uno es una existencia que pueda copiar la cocina, por supuesto que tiene mejoras. Mientras los tres disfrutaban de la sopa de pollo al ginseng con el rostro lleno de intoxicación, Nito y Kumi también chasqueó los labios. No era una bebida normal, pero aún quería un sabor más suave. Como resultado, recogí una pequeña bola de arroz con palillos, miré el queso que aún se deslizaba lentamente, y tragué después de mirar la bola de arroz. Esta es la cantidad máxima de dos bocados. Las personas con más ambiente pueden comerlo de un bocado. Este tipo de bola de arroz tiene un sabor refrescante único. El arroz se ve muy regordete y firme, y tiene algunos ingredientes que se pueden ver fácilmente. Señor, y realmente piensa en los comensales, así que intentémoslo, eh? Eh? Esta, esta fragancia, esta, esta es una bola de arroz. Al ver que todo el cuerpo de Mito y Kumi se congeló, Nakiri Senzaemon e Izako también miraron, mirando esta pequeña bola de arroz extraordinariamente delicada, sintieron el secreto incompleto que habían sentido vagamente antes, y encontraron. Nakiri Senzaemon y los demás tragaron saliva, mientras miraban la hermosa bola de arroz con forma de pastel frente a ellos, y la suave bola de arroz ya podía sentir la firmeza. Abriendo la boca, entrando en la bola de arroz, apretando los dientes, hermoso, todos se congelaron. No se trata de si es fragante o no, cabe decir que el grado de fragancia es fuerte, sin mencionar la delicia y la textura del queso, solo la satisfacción de masticar la bola de arroz que se puede comer de una. Morder. Los ingredientes de la bola de arroz, la dulzura de las zanahorias, el aroma salado del jamón picado, además del aroma de algunos ingredientes que no me gustan mucho, lo más importante es que hay un aroma suave e inexplicable, que se precipitó directamente en la cavidad del cráneo, y las bombas de aroma. Un bocado de bolas de arroz, un bocado de sopa de pollo, un bocado de bolas de arroz, un bocado de pollo y, finalmente, un plato de deliciosas gachas de arroz glutinoso con sopa de pollo al ginseng. Después de un proceso establecido, la persona completa solo tiene un sentimiento cálido y feliz. Nakiri Senzaemon respiró aliviado y dijo, ¿Qué diablos hiciste? ¿Por qué huele así? Nitoikumi también dijo sin comprender, ambos son deliciosos, pero cuando los comes juntos, se siente como un par de platos que combinan entre sí. Es tan delicioso que es puro y fuerte. Es una bomba de fragancia total. Isaacotragó saliva y dijo, También hice sopa de pollo con ginseng, pero en comparación con Loriemu, no sé cuánto peor, ¿Por qué? Nakiri Senzaemon dijo con voz profunda, Niño, es hora de descifrarlo. Yemu inclinó la cabeza y dijo, ¿Qué quieres decir? Hablemos de lo que está pasando con esta sopa de pollo al ginseng, ya dijiste sobre las habilidades con el cuchillo, es hora de hablar de otras cosas. Yemu asintió y dijo, En realidad, no es tan complicado, es solo procesar el arroz glutinoso, la pimienta, la sal marina, el tomillo, el clavo, la pimienta de jamaica, todos los cuales se trituran junto con el arroz, el vino de arroz, el vino para cocinar y el como se agregan en el medio. Anuncio. La fragancia que puede sentir, el sabor único, este sabor es lirio, puré de lirio o flor de lirio y jugó. Nakiri Senzaemon dijo con voz profunda, Resulta que los condimentos como las hojas aromáticas se usan para hacer sopa, y el arroz glutinoso está especialmente diseñado para lidiar con el aroma del arroz glutinoso. Es decir, no solo usa el cuchillo para dejar que el aroma de la sopa entre en el arroz glutinoso, pero también trae el aroma del arroz glutinoso al pollo y al caldo de pollo. 39. Yemu asintió y dijo, Casi, si puedes pensar más, puedes pensar en eso, las hojas de repollo son las más fragantes. 35. Nito Ikumi dijo sin comprender, ¿Qué tan fuerte es la proporción de especias para agarrarlo sin perder su delicia, pero cada uno tiene sus propias características, entonces, Mayoride. ¿Qué está pasando con esta bola de arroz? Yemu inclinó la cabeza y dijo, Supongo que estás preguntando, ¿Por qué es tan fragante? ¿Cuál es ese ingrediente extraño en la bola de arroz? ¿A dónde fue la mantequilla? 99. HMMM. Yemu dijo con un suspiro de alivio, Es muy simple, la razón de la fragancia es por la presencia de mantequilla, los ingredientes extraños en la bola de arroz. No es sorprendente, excepto por esas zanahorias, jamón, cebollas verdes y demás, es solo un poco de carne de ciruela verde. Carne de ciruela verde. No es de extrañar que haya una ligera fragancia y una sensación refrescante, esto, esto es, puré hecho con la pulpa. 35. Es más o menos lo mismo, pero aún debe manejarse un poco, de lo contrario será demasiado agrio. Originalmente quería usar flores de cerezo saladas, pero era demasiado problemático y no combinaba muy bien. Abril y mayo son ciruelas verdes, y el sabor no es malo. Isaaco dijo sin comprender. Entonces, ¿mantequilla? La fragancia es mantequilla, pero la fragancia después de que la mantequilla se derrite es muy clara. Esto se siente un poco como un relleno fragante. Yemu sonrió y dijo, Isaaco, el helado está delicioso. Anuncio. Helado, espera. Podría ser, nevera. Yemu dijo con una sonrisa. Sí, es un trozo de mantequilla refrigerada. Cuando se hornean las bolas de arroz, el arroz ya ha pasado por la leche evaporada, y la leve fragancia lechosa lo impregna después de hornear. Después de hornear, coloque los cubos de mantequilla refrigerados en la bola de arroz, la temperatura de la bola de arroz ablandará lentamente la mantequilla, y la fragancia de la leche siempre es la mejor compañera de la fragancia de la mantequilla. La última loncha de queso no es solo para el tiziano final y realzar el sabor, la razón más importante es. Eishitsukasa dijo sorprendido. Las rebanadas de queso son el último horno. Después de que las rebanadas de queso se derriten, envuelven las bolas de arroz, y el calor no se puede liberar por completo, y el aroma del queso penetra en las bolas de arroz. Yemu sonrió y dijo. La fragancia de la leche, la fragancia del queso y la fragancia de la mantequilla hervida lentamente, el ligero sabor salado del condimento, la dulzura de la zanahoria, la salinidad y la grasa del jamón, y el sabor único de cebolla verde picada fragante, también estás calentando la mantequilla cuando estás derritiendo el queso. La mantequilla semiderretida tiene el aroma justo, mientras que la mantequilla en bloque en el medio aporta un aroma más condensado, que parece desordenado, pero en realidad es una capa de aroma. Después de un bocado, cuando se detona el aroma, mantiene un equilibrio es la frescura de esa ciruela verde. Punto. Pero eso no es suficiente, porque en este caso, querrás encontrar algo para matar la fragancia suave, y volver a la sopa de pollo con ginseng, que es casi así, uno cadena, un poco de elegancia en la fragancia fresca, un poco de fragancia suave. Refrescante, uno menos no será tan satisfactorio. 99. Al ver la suave sonrisa de Yemu, Nito y Kumi y Saco tragaron saliva, este es Yemu, mientras participe en la competencia, nunca le dará a sus oponentes y comensales ninguna oportunidad de contraatacar. Eishitsukasa no supo cuando encontró una bola de arroz. Después de dar un bocado, sus pupilas se encogieron ligeramente y bebió un poco de sopa que había reservado con anticipación. Eishitsukasa dijo con un suspiro de alivio, Efectivamente, siempre puedes saber algo interesante cuando luchas contra el método de cocina de Yejunio. La superposición de sabores a veces no es tan simple como uno más uno. 39. Eishitsukasa dijo con un suspiro de alivio, Comandante, es hora de que comente, probablemente sepa el resultado. Anuncio. Los ojos de Mito y Kumi se volvieron levemente, Sao Liao Sao, y dijo, Eso, no puedo decir ningún comentario bueno, pero, lo siento, secretario superior. 99. Y Saco también susurró, Creo que también es Lord Yenu. La decisión del anciano, Eishitsukasa, tú también debes saberlo. 39. Lo tengo, lo supe cuando vi esa bola de arroz. Está bien. Entonces, el ganador, Yenu. Eishitsukasa sonrió amargamente y dijo, Realmente eres un monstruo, Yekun. Yenu dijo con una sonrisa, Está bien, no hablas en serio, así que alguien te devolverá los documentos, por cierto, Wow. Eh? Hay una sombra de ti mismo en este plato. Eh? Uh, gracias, Iejunio. Nakiri Senzaemon se fue, y Eishitsukasa también dijo que regresará para probar nuevos platos, y esperará el próximo duelo de alabardas. Yenu dijo impotente, Este tipo es realmente puro. Izako resopló y dijo, Señor Yenu, Acabas de decir que señor si no hablaba en serio, y Lord Yenu, tú tampoco hablabas en serio, así que señor si no sentiría pena por el enfrentamiento entre ustedes dos. No, porque es la cocina hecha por el propio secretario superior, Izako, tú por cierto, Mito-san. Adentro. 39. No te pongas nervioso, solo quiero saber, deberías faltar a clases, entonces, ¿a dónde vas? Mito y Kumi quedó atónito durante dos segundos antes de que su rostro se oscure pareciera. Izako es la secretaria de Erina. Normalmente no va a clase porque sus notas son buenas, así que no hay problema. Después de todo, el privilegio de élite ten sigue siendo grande. Sin embargo, Mito y Kumi no lo está, me detuvieron justo ahora cuando mi cabeza estaba caliente, y me salté la clase por completo. Yenu dijo con una sonrisa, No te preocupes, se arreglará para ti. ¿Mito tiene algo que hacer ahora? No. Yenu asintió 727 y dijo, Eso es todo, ya que estás siguiendo a Erina, sígueme ahora, Izako, a la oficina. ¿Sí? Mito y Kumi tragó saliva y dijo apresuradamente, Maestra Yenu, ¿realmente puedo irme? ¿De lo contrario? No puedo dejarte sola. Por supuesto, si no quieres, si tienes otros lugares a dónde ir, entonces. Anuncio. No. Lo haría. Lo haría mucho. Yenu asintió y simplemente giró la cabeza y caminó en línea recta. Izako miró a Mito y Kumi y dijo en voz baja, Sigue así, Lord Yenu tiene muchas cosas que hacer. Oh. Tan pronto como Izako dio dos pasos, Mito y Kumi lo siguió y dijo tentativamente, Vi que Erina-sama y Yenu-sama tenían una buena relación antes. Izako dijo con una expresión tranquila, Bueno, Lord Yenu y Lord Erina no son solo buenos amigos, siento que ambos se parecen masa. Mito y Kumi no se atrevió a decirlo, Izako también es muy digna, Buffet, y es absolutamente leal a Erina. Si lo dice, Izako le dice a Erina, si no, morirá. Izako miró a Mito y Kumi a la ligera y dijo, Sé lo que vas a decir, Yenu y Erina-sama están saliendo. Yo, yo no quise decir eso de esa manera. Un. Oh, un. ¿Qué significa esto un? No, de ninguna manera. Izako respiró aliviada y dijo en voz baja, Ya que lo has visto hoy, no hay nada que ocultar, y Erina-sama no quiere ocultarlo, de hecho están saliendo. Mito y Kumi se quedó atónito por un momento y luego dijo con una mirada de sorpresa, Dios mío. Esto es demasiado, esta es una gran noticia. Si Erina y Loriemu no tienen una relación ordinaria, simplemente no lo sabían antes. Anuncio. ¿No es una relación normal? Bueno, no necesitas saber esto, sabes que los dos están saliendo, y el señor Erina ahora es un guardián maníaco y está enamorado, así que sabes qué decir y qué no decir. Mito y Kumi asintió tontamente y luego dijo rápidamente, Pero, ¿Pero y Emu-sama no vive en Moone Smokehouse? Hay cuatro hermanas mayores, y todas son hermosas, ¿Verdad Erina-sama? ¿No escuchaste los rumores sobre Tsuki? Eh, no realmente. Bueno, y Erina-sama y Rendian-sama se llevan muy felizmente. Mito y Kumi asintió en silencio y dijo, ¿Cómo se esperaba del señor Emu, debería decir eso? 55. Y Sako pensó por un momento y dijo, Bueno, tienes razón, sabes eso, aunque no es algo que quieras ocultar, pero si hablas demasiado, Erina-sama será un poco molesta. Entendido, por cierto, ¿Qué quiso decir Loriemu antes? ¿Todavía necesitas mover el Instituto de Investigación de Plato de Arroz? Además, el señor Erina también lo considerará. Si realmente quiere abolir el club, puede tratar con el actual presidente de Don Fanken. Mito y Kumi asintió y dijo, Entendido, no lo haré. Pensándolo claramente, cuando dices esto, no solo Lor Erina lo verá, sino que Loriemu también prestará atención a esto. Mito y Kumi tragó saliva y Sako dijo en voz baja, Entonces, esperaré las noticias de Erina-sama, pero supongo que no le haré nada a la Sociedad de Investigación de Plato de Arroz en poco tiempo. Entrenamiento de Alojamiento. Anuncio. Bueno, además de investigar nuevos platos, el señor Erina también necesita tomar clases, procesar documentos y probar comida. No perderá el raro tiempo de descanso después de terminar estas cosas. Después de todo, el entrenamiento de alojamiento dura una semana completa. Al señoriemu. Además de los logros dejados por Loriemu, Lorerina no está de humor para prestar atención a estos asuntos, por lo que no hay necesidad de buscar problemas durante este tiempo, sin mencionar que no estás seguro de Lorie el significado de Mu. Mito y Kumi asintió y dijo, Entendido, Cierto, Casi me olvido de decir, ¿Qué haré en un rato? Quiero prepararme con anticipación. ¿Eh? No necesitas prepararte, no necesitas hacerlo tú mismo, solo necesitas correr la voz. 35. ¿Eh? Pasar, pasar una palabra. Izako no dijo nada, le recordó a Mito y Kumi solo porque no quería, que Mito y Kumi hiciera que Iemu se preocupara a su vez. Izako realmente se preocupa por las personas en Tsuki, y no hay muchas personas en total. Los dos siguieron en silencio a Iemu, mientras Iemu caminaba hacia adelante sin prisa. En este momento, era hora de que Tsuki comiera al mediodía. Iemu estaba caminando cuando vio sonar el teléfono, lo levantó y lo miró antes de quedarse atónito por un momento, porque estaba realmente sorprendido por la persona que llamaba, pero parecía un poco dado por sentado. San San, ¿qué te pasa? ¿Eh? Estoy bien, voy a la oficina, ¿qué pasa? Está bien, entonces te devolveré la llamada. Conversar de vuelta. Cuando llegó a la oficina, Iemu se dio la vuelta antes de asentir y dijo, sorprendentemente, no está mal, es bastante espacioso. Mito y Kumi y Izako tenían un poco de curiosidad después de que llegaron. La primera oficina fue la primera vez que vino aquí, y el diseño general fue bastante satisfactorio y conciso. Izako sostuvo un cuaderno y dijo, señor Iemu, ¿hay algo que deba ser reemplazado? Iemu lo miró antes de asentir y dijo, bueno, le arroje todos los documentos al secretario principal, sí, así que diría que haga espacio para un gabinete de vino. ¿Gabinete de vinos? Señor Iemu, la hermana Longdan y los demás no te dejarán beber mucho. Lo sé, es solo para aliviar el aburrimiento, ¿crees que puedo encontrar vino que no sea vino de frutas y vino tinto en Tsuki? Oh, ¿qué más? Sillas y alfombras, Y. Mito Ikumi simplemente se quedó allí honestamente, sin saber qué hacer. Después de mucho tiempo, Izako asintió y dijo, son todas cosas pequeñas, señor Iemu, tú no planeas. Después de todo, no vengo a menudo, así que eso es todo lo que se necesita. Izako asintió antes de girar la cabeza hacia Mito Ikumi y dijo, después de la escuela esta tarde, pídale al personal que retire la alfombra, las sillas y esta, la estantería. Anuncio, eh, consíguelo. Mito Ikumi también estaba un poco indefenso. Resultó que el mensaje era para los maestros que les permitieran mover cosas, lo cual fue realmente inesperado. Justo cuando estaba pensando en ello, vio que Iemu inclinó la cabeza y dijo, hablando de eso, ya es la hora del almuerzo. Señor Iemu, quiero informar. Antes de que Izako pudiera terminar sus palabras, vio a Kobayashi rentan corriendo con una bolsa de papel, y cuando vio a Iemu, respiró aliviado y dijo, eh, afortunadamente, lo alcancé. Iemu inclinó la cabeza y dijo, eh, ¿Por qué viniste aquí? Xiaolin rentan agitó la mano y dijo, te estamos buscando para el almuerzo, no sabes que la lonchera está en nuestras manos, Xiaota o si irá a la tienda de postres fuera de la escuela, Ningning, eh, gente. Xiaolin rentan volvió la cabeza para mirar a Hiziguo, que caminaba sin prisas por el pasillo, y Ningning gritó enojado, Ningning, date prisa, date prisa. Hiziguo Ningning suspiró y se acercó antes de decir enojado, hermana Longlan, ¿qué tiene prisa? No hay tiempo, no es que viniste a mí cuando terminaste, es hora de que me ocupe de los documentos rápidamente, no seas perezoso. Ningning, has cambiado. Los ojos de Ningning de Hiziguo se contrajeron, y luego puso las dos bolsas de papel en sus manos sobre la mesa de café, y dijo con un suspiro de alivio, es la hermana Longlan, te estás volviendo cada vez más infantil, Mu, vamos a almorzar. Yemu asintió y dijo, bueno, si Xiao Tao no está aquí, Ningning, puedes respirar aliviado. Bueno, la señorita Tao a veces tiene la barriga negra, y Sako, tú también, ¿eh? ¿Quién eres? Xiao Lin Rentan también volvió en sí mientras sostenía el brazo de Yemu y dijo con algunas dudas, sí, me acabo de dar cuenta, ¿quién eres? Anuncio, todos en Nito y Kumi son estúpidos, ¿no es ella quien corrió la voz? ¿Por qué hay dos Elite Tens más? Todos la están mirando y ella también está entrando en pánico. Nito y Kumi no esperaba que en una mañana tan corta se encontrara con cinco Elite Tens. No sabía que ella pensaba que iba a participar en el consejo Elite Tens. Nito y Kumi dijo nerviosamente, Señor Kobayashi, Señor Hinokuni, soy Nito y Kumi del primer año de secundaria. Rindo Kobayashi lo miró antes de quedarse atónito por un momento. Se inclinó para mirarlo y luego volvió la cabeza para mirar a Isako. Nito y Kumi tragó saliva con una expresión nerviosa, y de repente Kobayashi Rindan sonrió y dijo, ¿Eres realmente un estudiante de primer año? ¿Sí? Xiaolin Rindan se rió y dijo, Ja ja ja. Esposo. ¿Encontraste un problema? Treinta y cinco. ¿Eh? No se están poniendo en forma a todos los niños en estos días. ¿Es esto lo que debería tener un estudiante de primer año en la escuela secundaria? Isako y Erina son iguales. Ja ja ja. Noventa y nueve. Isako también se sonrojó y susurró, La hermana Long Lan, la hermana Xia Hortao y la hermana Sansan te resolverán si lo escuchan. La esquina de los ojos de Xiaolin Rindan saltó y dijo, Eso, Sansan no está al nivel de Xia Hortao si, ZZZZ tiene una buena figura, pero no alcanza el nivel promedio de la familia, y Xia Hortao si también dice ser lindo todos los días. Punto. Flores. Bien. La gente de Mito y Kumi es estúpida. ¿Es cierto que todos los Elite Ten tienen esa personalidad? ¿Y cuál diablo será el nombre antes? Yemu se sentó en el sofá y dijo con un suspiro de alivio, Está bien, ven y come rápido, Mito, es demasiado tarde para que vayas al restaurante ahora, así que vamos juntos. Anuncio. Mito y Kumi se quedó atónito por un momento y luego dijo rápidamente, Maestro Yemu. No es necesario. Yo. Rindo Kobayashi sacó la comida de la bolsa de papel y dijo con una sonrisa, Puedes venir aquí y estar con Isako, probablemente haciendo mandados para Erina, mi esposo y si comieron por la mañana. Si no hay ningún accidente, deberías estar allí. Yemu asintió y dijo, Bueno, ella es una de los jueces. Debido a que el juez se perdió el tiempo de clase, le pidió que me siguiera primero, para que pueda ayudarlo de paso. Xiaolin Longdan asintió y dijo, Entonces no hay nada que decir, vengan a comer juntos, no sean cautelosos, Ningning, ¿Qué opinan? ¿Eh? No tengo opinión, y si voy a comer ahora, realmente no tengo mucho tiempo, así que tendré prisa. Yemu dijo con una sonrisa, Está bien, no te pongas nervioso, si Xiaoktao no está allí, se dejará la cocina. Mito y Kumi se enredó por un rato y se sentó nerviosamente frente a algunas personas, y Yemu dijo con algunas dudas, Isaaco, Erina vendrá más tarde. 35. No sé, pregunto, no es necesario, esa chica Erina dijo que estará aquí en un rato, y por cierto traeré algo de comida, ah, está aquí. Antes de que Erina pudiera terminar de hablar, escuchó pasos y, al momento siguiente, la puerta se abrió, Erina entró con una bolsa de papel y estaba a punto de hablar, pero se congeló por un momento y dijo, ¿Eh? ¿Un poco mal? Punto punto punto. Aquí está la cosa, mi nombre es Mito y Kumi, un estudiante de primer año en la escuela secundaria de Tsuki. No puedo decir que soy una belleza muy hermosa, pero soy bastante buena. La figura es muy buena, y la familia también es rica. El punto clave es que la figura es muy buena. Si se coloca en otros cómics o anime del campus, debería ser el papel de una heroína sexy. Hoy fue un buen día, y todavía estaba pensando en ir a clase después de informar sobre mi trabajo, y luego vi que Erina, la lengua de Dios, era sospechosa de enamorarse del legendario estudiante de Tsuki, y Exiu. No me atreví a preguntar, pero cuando estaba a punto de irme, fui jalado para ser el revisor de la alabarda. Era bastante normal. Aunque no era un maestro, después de todo, se trataba de una alabarda privada y no había audiencia. Pero sí, esa es la alabarda del legendario estudiante, y Emu, el líder de Elite Ten, y Eishitsukasa, el segundo asiento de Elite Ten. Toda la persona es estúpida, ¿de acuerdo? Esa no es la clave. Es una revisión con el gerente general. La presión es súper. Quería decir algo al respecto, pero solo recordé que estaba delicioso, así que finalmente voté y traté de fingir estar tranquila. Elite Ten es realmente increíble. Pensó que todo había terminado, pero de repente dijo que se había saltado la clase y que todos eran estúpidos, pero Yemu obtuvo un pequeño beneficio al permitirse seguirlo. Y también sé que Erina-sama está enamorada de Yemu-sanma, y los rumores de Kobayashi-senpai, y los demás también son ciertos, lo cual es demasiado emocionante. Se dijo que querían correr la voz, pero en realidad era una orden similar a la demolición de infraestructura. Todo fue bastante fácil, pero luego una pequeña genciana del bosque corrió y arrastró a Hishi-woning-nin con él. Vi cinco Elite-tens en una mañana y mi corazón latió más rápido. Cuando vi que iban a almorzar, originalmente planeé preguntar si algo andaba mal. Si no hubiera nada, también iría a almorzar. No esperaba que Yemu la invitara a almorzar juntos. Xiaolin-ren-tan y Hishi-woning-nin también dijeron lo mismo. ¿Por qué los arrogantes y arrogantes Elite-ten son tan tranquilos? Después de armarme de valor para sentarme, no sabía qué hacer, pero Erina realmente vino. Así que ahí está escena. Yemu estaba sentado en el sofá en este momento. Erina, Kobayashi-ren-tan y Hishi-woning-nin eran los mismos. Izako tomó un lado y luego Mito y Kumi se congeló. Mito y Kumi. Es casi así, ¿qué debo hacer? Esperando en línea. Tengo prisa. Anuncio. Xiaolin-ren-tan inclinó la cabeza y dijo. Entonces, ¿le arrojaste todos los documentos al secretario? Es la mitad. Treinta y cinco. Erina miró la mesa vacía con algunas dudas y dijo. ¿Estás seguro de que es la mitad? Treinta y nueve. Por supuesto, todavía quedan dos años para graduarse. ¿No es eso la mitad? PFFT-XN. Hishi-woning-nin suspiró y dijo. Señor si probablemente se va a callar. Ese no es el caso, después de todo, puede encontrar un asistente, y probablemente solo acepte la alabarda después de saberlo. Erina dijo tentativamente. Entonces yo. Xiaolin-ren-tan dijo con una sonrisa. Si sigues siendo muy bueno, Erina, si lo desafías, es posible que puedas manejar el trabajo de tres élite tens al mismo tiempo. Uh, está bien, así que, Isako, ¿qué cocinó Mu hoy? La sopa de pollo con ginseng también tiene una bola de arroz muy poderosa, la fragancia es como una bomba, muy fragante. ¿Bolas de arroz? ¿Qué? Después de que Isako habló, los ojos de Erina se iluminaron y dijo. Un trozo de mantequilla que se ha refrigerado. Definitivamente no se derretirá por completo cuando se cocina, está en capas, Mu. ¿Qué te pareció? Yemu inclinó la cabeza y dijo. Probablemente de repente pensó en King Tu-an, pastel de yema de huevo y arroz frito. King Tu-an. ¿Qué es eso? Anuncio. Una especie de postre de la Dinastía Celestial, muy fragante, pero no me gusta mucho el postre, así que no tengo interés en comer uno. Hizi-guo-ning-ning dijo con un suspiro de alivio. Entonces, ¿por qué la bola de arroz no tiene ninguna deformación? ¿Eh? Es muy simple, porque cuando exprimí la bola de arroz, reservé un lugar. Es mejor ponerlo en la bola de arroz y luego sellarlo. Varias personas asintieron de repente, Xiaolin Rentan de repente notó algo y dijo con una sonrisa. Entonces, no te pongas nervioso, no comemos personas, ¿y qué haces sin comer con palillos todo el tiempo? Los ojos de Mito y Kumi saltaron y dijo. No, está bien. Yemu sonrió y dijo. Si tienes miedo de Erina, no tienes que preocuparte por esto, 39. Tanto miedo tengo. Pero como Mu y la hermana Longdan dijeron eso, no hay necesidad de que te pongas nervioso. ¿Sí? Xiaolin Rentan se inclinó hacia Hizi-guo-ning-ning y dijo con una sonrisa. Eh, Ning-ning, ¿sientes que los estudiantes actuales son un poco escandalosos? Hermana Longdan, estás un poco demasiado emocionada, pero, de nuevo, realmente no hay necesidad de que estés nerviosa. 35. Xiaolin Rentan de repente pensó en algo, volvió la cabeza hacia Yemu y dijo. Esposo, el señor Chapelle me pidió que le pidiera que lo visitara este viernes y dijo que iba a tener una reunión. ¿Eh? ¿Una reunión? Ya veo, por cierto, Mito-san, ¿qué estás tratando de decir? Mito y Kumi dudó un momento antes de susurrar. No esperaba que Liteten también comiera vento. Después de decir esto, todos quedaron atónitos por un momento. Y Xiaolin Rentan dijo sin comprender. Entonces, ¿qué debo comer? 99. Piensa, no puedo pensar en eso. Anuncio. ¿Eh? XN. Después de mucho tiempo, Yemu se rió, y Kobayashi Rindan también se rió y dijo. Ja ja ja. ¿Qué? Liteten también es un ser humano. PFFT, ¿realmente perteneces? Erina también dijo impotente. Entonces, ¿has estado enredado en este asunto durante tanto tiempo? Un, cuatro, tres, HMMM. ¿Es realmente tuyo, eh? Mu, ¿qué estás haciendo? Sansan me pidió que hiciera un video para ella, solo para que puedan ver lo que van a hacer juntos. ¿Sansan te está buscando? Saeko no está aquí. No sé, parece que estaba en el consejo estudiantil cuando llamé, así que pregunta primero. Un, XN. Al otro lado del consejo estudiantil, Son Tianyu Sansan dijo suavemente con una caja de vento. Entonces, Kaguya, hoy también vas a comer en la azotea. Sí, pero no esperaba que los compañeros de clase de Pusima estuvieran allí. Perdón por molestar. Capítulo 46 Y Serina está en llamas, Kaguya Shinomiya. ¿Es esta una buena esposa? Shinomiya Kaguya también es muy extraña. Es lógico que por lo general coma en la unión de estudiantes, pero recientemente, debido a que no está de buen humor, quiere intentar almorzar en la azotea. Como resultado, tan pronto como se acercó, vio a Dushima Saeko acostado sobre las rodillas de Tianyu San, y Shinomiya Kaguya quedó completamente estupefacta. Tianyu San San estaba muy tranquila, no le importaban mucho los otros ojos, y Shigun Kaguya no era muy habladora. Shinomiya Kaguya dijo suavemente. Entonces, presidente, su relación con su compañero de clase Dushima es realmente buena. Saeko Pusima dijo con una sonrisa. Crecimos juntas desde que éramos jóvenes y seguimos siendo buenas hermanas. Buena hermana. Un, puedo sentirlo. Shigun Kaguya no es el tipo de buenas hermanas que estas dos personas imaginaron. Después de todo, ¿qué hombre puede convencer a este Tianyu San San?, da demasiado miedo. Entonces, presidente, usted solo estaba. Antes de que terminara de hablar, vi sonar el teléfono celular de Tianyu San San, y eligió conectarse sin pensar en 15. Al momento siguiente, los ojos de Shigun Kaguya saltaron, ¿qué demonios, es esa emperatriz presidenta justo ahora? Sonrisa. Y ese tipo de sonrisa amable. Mu. ¿Están almorzando? Bueno, por cierto, ¿están ustedes dos en la azotea? Tianyu San San asintió y dijo. Bueno, antes estaba descansando y ahora estoy almorzando. Saeko Dushima sonrió y dijo. San San es sorprendentemente pegajoso. Debes descansar sobre tus rodillas. Tianyu San San toció levemente y dijo. Es solo porque es incómodo dormir sobre la mesa y no es muy elegante acostarse y descansar en la unión de estudiantes. Anuncio. Xiaolin Ren Tan se inclinó y dijo con algunas dudas. Entonces, San San, ¿tienes algo que ver con tu esposo? Tianyu San San asintió y dijo. Bueno, escuché de Saeko que fue al dormitorio de entrenamiento. Saeko Dushima sonrió y dijo. Entonces, San San quiere preguntar dónde está esta vez, y luego quiere preguntarle a Kanmu si vas a ir. Erina, Isaku y Mito Ikumi miraron a Iemu, y Iemu no iría al dormitorio de entrenamiento. Iemu inclinó la cabeza y dijo. Esta vez todavía está en el resort, lo cual es muy probable. Si vas, puedes tomarte un tiempo para verlo y, por cierto, también puedes ver a los estudiantes de primer año de la 92. Clase. Erina quedó atónita de inmediato, y después de dos segundos, dijo emocionada. Mu. ¿De verdad vienes? 35. Isaku también tenía una mirada de anticipación. En cuanto a Mito Ikumi, sintió como si supiera algo increíble. Iemu asintió y dijo. Después de todo, le dejé todos los documentos al secretario principal sí, y tengo tiempo libre, así que quiero fumar. Es hora de echar un vistazo. Primero, podemos ver la fuerza de la sesión 92 y ver si hay buenos materiales. En segundo lugar, también puedes echar un vistazo a tu progreso Erina. Erina, no siempre has querido encontrar una plataforma adecuada para mostrar tu progreso. Eres un élite TEN, es decir, formación residencial, que es el único programa de coparticipación en el que puedes competir con alumnos de la misma cohorte. 9. No podrás participar en la selección de otoño, y el entrenamiento de campo no es una competencia. En cuanto al festival escolar, solo puede considerarse como un pasatiempo. Iemu sonrió y dijo. Dejé muchos registros en Tzuki, y Erina, tienes la oportunidad de desafiar, solo el entrenamiento de alojamiento, ven y pruébalo. Erina se quedó atónita durante dos segundos antes de decir con firmeza. Trabajaré duro. El más fuerte en la 92 debe ser mío. Tziaolin rentan chasqueó los labios y dijo. Esto está en llamas, 5400 platos, pequeña Erina, vamos, la meta es 5402. Anuncio. Uh, olvidémoslo. Hay más de 5,000 platos. Pensando en eso, siento que me estoy muriendo de agotamiento. Entonces, hermana Xi'an, sí, vienes aquí. Saeko Poshima asintió y dijo. Sí, si todavía hay algo que necesita ser probado, nos gustaría ir y echar un vistazo. Habiendo dicho eso, cuando hablamos de esto, una cosa me viene a la mente. 35. ¿Eh? XN. Saeko Poshima sonrió, aunque se veía muy gentil, pero Erina de alguna manera sintió que algo andaba mal. Saeko Dushima sonrió y dijo. Recuerdo que cuando fui al dormitorio para entrenar, Erina me miraba con fiereza porque estaba hablando con Mu. Ahora parece que está celosa. Todos miraron a Erina, y Erina se sonrojó rápidamente y dijo. Yo, yo, ni siquiera la hermana Sang si de repente usó un pañuelo, eh. Xiaolin Rentan dijo con una sonrisa. Y esto, Erina, realmente te pertenece. 99. Ha sido un largo tiempo. Después de que algunas personas conversaron por un rato, el teléfono colgó. Saeko Toshima dijo con una sonrisa. San San, Erina está en llamas. 99. Bueno, pero, de nuevo, hay personas que son más tímidas que tú. Yo, soy más rápido que Erina. Entonces, ¿quién crees que tiene la culpa? Un, vuelve y te invito a cenar. Tian Yu San San miró a Dushima Saeko y dijo con un suspiro de alivio. No te vayas, no es tan delicioso como lo que cocina. Anuncio. San San, tú, 727. Compañera de clase Shinomiya, ¿qué te pasa? 35. Shinomiya Kaguya dijo sin comprender. Yo, presidente, si lo leí bien, está enamorado. Tian Yu San San miró a Shigong Kaguya, luego volvió la cabeza y dijo suavemente. Bueno. 99. Después de hablar, continuó almorzando, sin pensar en decir más. Kazushima Saeko dijo con una sonrisa. Ha cambiado mucho desde que San San se enamoró. Compañera de clase Shinomiya, ¿no te diste cuenta? Los ojos de Shigonguye se quedaron en blanco y dijeron. No, no vi ningún cambio en absoluto. En cambio me sentí más majestuosa. ¿Ah? Majestad. Ay. San San por lo general no se molesta en decir cosas innecesarias. ¿Eh? ¿Hay alguna razón para esto? De lo contrario. San San es en realidad una esposa virtuosa. Eh. 35. Kaguya Shigong casi salta de miedo, ¿qué demonios? Esta reina y se vergu es en realidad una buena esposa. En realidad. Tian Yu San San giró levemente la cabeza y dijo con indiferencia. ¿Tienes una opinión? ¿Es esta la buena esposa? Shigonguye es estúpido. Ella también conoce a estas dos personas y las ha visto varias veces en la reunión anual. Aunque sabe que la familia de Tian Yu San San definitivamente cultivará algunos cursos para buenas esposas, pero esta mirada aguda no parece una buena esposa sin importar cómo la mires. Es terrible. Saeko Dushima sonrió y dijo. Compañero de Simiya, no te pongas nervioso, San Gia no está enojado. 35. ¿Eh? ¿Esa expresión? 35. ¿Eh? No pasa nada, oh. Dijiste que San San generalmente se ve triste cuando va a la escuela por la mañana de lunes a viernes, ¿verdad? Kaguya Shinomiya asintió, y Saeko Dushima suspiró y dijo. Está bien, es solo que San San es un poco infeliz cuando está en un estado de insomnio. Insomnio. Eso es todo. Tian Yu San San asintió sin negarlo, y Shigonguye se cubrió la cara y dijo. Si Kianua lo supiera, lloraría estúpidamente. Tian Yu San San dijo suavemente. No tengo interés en prestar atención a estas cosas que me rodean, solía ser el caso, y ahora lo es aún más. Kaguya Shinomiya se quedó atónita por un momento, y Saeko Dushima dijo con una sonrisa. El significado de San San es que antes no tenía interés en asustar al secretario Fujiwara, y ahora no tiene interés en el amor. Uh, por cierto, escuché a Erina antes. ¿No están hablando con su novio? Tian Yu San San dijo con un suspiro de alivio. Erina también. Anuncio. ¿Eh? Pero, pero, esa chica no es, ¿cómo es posible? De verdad se enamora. Saeko Dushima inclinó la cabeza y dijo. Hablando de eso, compañero de clase Shinomiya, cuando fuiste a la reunión anual, ¿no encontraste algo mal? ¿Algo anda mal? ¿Quieres decir que Kirori y los demás también están aquí? ¿O el abuelo Nakiri y el abuelo Fujiwara? De hecho, hubo muchas cosas extrañas ese día. 99. Esto, en realidad, Kirori y Lilixian también están aquí, y esa persona tenía un contrato de matrimonio con la familia Nakiri y la familia Fujiwara. En esta generación. Shinomiya Kaguya se congeló por un momento y dijo. Entonces, ¿este es un matrimonio decidido desde el nacimiento? Sí, pero no lo sabía antes. Kirori y Lilixian fueron a contarle al abuelo Nakiri la verdad sobre sus asuntos. Shinomiya Kaguya frunció los labios y dijo. Es decir, Erina se vio obligada a aceptar el compromiso. Saeko Dushima agitó la mano y dijo. No, se enamoró de ella muy temprano, pero no sabía que había un contrato de matrimonio antes, y solo se enteró después de salir por un tiempo, pero estaba muy feliz. Shinomiya Kaguya dijo con un suspiro de alivio. Está bien, 35. ¿Te preocupas por Erina, Shinomiya-san? Shigun Kaguya no dijo nada, y después de mucho tiempo dijo en voz baja. Ese tipo ha sufrido mucho, pero debe tener su propia felicidad. Tianyu-san-san miró sorprendido a Shigun Kaguya. La situación de la chica no era mucho mejor, pero Erina estaba aliviada y tenía una nueva vida propia, este chico. Tianyu-san-san dijo suavemente. ¿Tú, no quieres hablar con Erina? ¿Eh? Ocasionalmente charlamos por teléfono. Anuncio. Quiero decir, ¿no quieres ver por ti mismo cómo se ve Erina ahora? Erina enamorada. Shigun Kaguya se congeló por un momento y dijo con algunas dudas. Entonces, presidente, ¿qué va a decir? ¿No quieres conocer a nuestro prometido? Shigun Kaguya estaba a punto de hablar cuando vio a Tianyu-san-san con un suspiro de alivio y dijo, si quieres conocernos, Saeko y yo te encontraremos después de un periodo de entrenamiento de adaptación. Entrenamiento de residencia, ya veo, ¿eh? Presidente, usted y Dushima-san ya han comido. Bueno, Shinomiya-san, por favor tómalo con calma, Chop. Espérame. Mirando a las dos personas que se fueron, Kaguya Shinomiya miró su vento ultralujoso y murmuró con un suspiro de alivio. Después de tanto sufrimiento, se considera que está esperando. Felicidades. Por otro lado, Saeko Posima dijo con algunas dudas. Entonces, San-san, ¿qué quieres hacer? Tianyu-san-san entrecerró los ojos y dijo, ¿qué estás haciendo? Es solo para tranquilizarla. ¿Te gustaría repetir esta oración en el grupo? Erina no importa, pero Cheroli está aquí. Tianyu-san-san chasqueó los labios y dijo, hablemos de eso más tarde. Erina y Shigun tienen una buena relación. Tienen dos vidas o dos mentalidades. Hablemos de eso solos. Punto. Entonces, ¿por qué dijiste Mu? Tianyu-san-san la dio la comisura de la boca, giró la cabeza y dijo, sí sí, aunque la familia Shigun es muy rica, pero un consorcio que ha surgido de generación en generación, eh. Anuncio. Saeko Dusima se quedó atónita por un momento, luego sonrió y dijo, eso es cierto, olvídalo, volveré a clase primero, nos vemos luego. Eh. Mito y Kumi y los demás también almorzaron y se dispersaron, Mito y Kumi no se sintió real hasta que regresó a la clase, y estaba comiendo vento en la misma mesa que el Itetens. Es delicioso. No. No puedo creerlo. Por la tarde, era la clase de cultura. Mito y Kumi estaba aturdida todo el tiempo y no sabía lo que estaba pensando. No fue hasta el final de salir de clase que Mito y Kumi caminó hacia el dormitorio. Normalmente, debería ir a vencer a los institutos de investigación. De repente no hay nada que hacer, Sao-liao-sao, eh. Mito. Eres tú otra vez. Tú. Cuando Mito y Kumi pasó por el edificio donde se encontraba el Instituto de Investigación Plato de Arroz, escuchó un grito de dolor e indignación. Mito y Kumi giró la cabeza y miró a Konishikanichi, relamiéndose los labios y diciendo, Tienes suerte. Eh. ¿Qué quieres decir, wow? Mito y Kumi no se molestó en explicar, y simplemente caminó hacia adelante, mientras que Konishikanichi dijo tontamente, Eh. ¿No crees que Don Bane Ken lo salvó? En la oficina del otro lado, Iemu se paró junto a la ventana con una lata de bebidas, asintió y dijo, Como se esperaba de la oficina de Elite Ten, está muy tranquila. No debería haber ningún sindicato de estudiantes viniendo aquí, eh. Cuando Iemu sintió que estaba relativamente tranquilo aquí, vio a algunas chicas caminando en bicicleta no muy lejos, Iemu todavía estaba atónita por un momento. ¿No son estas tres Tadokoro Megumi? Está bien andar en bicicleta en Tsuki, y hay escenas de andar en bicicleta en el libro original, pero, ¿por qué viniste aquí? Iemu nunca pensó que las tres chicas que conocieron a Polar Star Dorm por primera vez estaban realmente en la oficina, pero tenía curiosidad por saber cómo llegaron las tres. Oye, Ryoko, date prisa. Regresaré para alimentar a mis pequeñas mascotas. Ryoko Sakaki respondió, volvió la cabeza para mirar el edificio y dijo en voz baja, Aquí es donde trabaja Elite Ten, ¿eh? La acción involuntaria de Sakaki Ryoko fue ver a Iemu de pie junto a la ventana con una bebida, pero siguió a Yoshino Yuki sin reaccionar. Iemu se quedó atónito por un momento y dijo, ¿Eh? Entonces, de hecho es un dormitorio extraño. Después de pensar por un momento, Iemu respiró aliviado y bebió la bebida antes de decir con impotencia, Olvídalo, es mejor volver primero a la casa Yubeyan. En la oficina del otro lado, Erina miró el informe resumido antes de asentir y dijo, Eso es todo, acabamos de demoler el Instituto de Investigación de Sumo-Restlerot Pot, deja ir a estos tipos. Y Sako se quedó atónita por un momento y dijo, ¿Te refieres al Instituto de Investigación Donburi? Tampoco tienen mucho rendimiento. Erina respiró aliviada y dijo, No importa, no hay logros destacados, pero no tengo mucho dinero. Al menos ocasionalmente puedo sacar un nuevo plato, incluso si ese tipo de cocina. No se puede considerar cocinar 39, pero en general, es más fuerte que el Club de Investigación de Hoyas Calientes de Luchadores de Sumo, y el presidente parece conocer a Mu, así que eso es todo, no durará mucho sin fondos. Por ahora, no tengo mucho tiempo para lidiar con esto, así que no me importa. Y Sako asintió y dijo, El maestro Yemuno dijo antes, 99, Anuncio. Aunque Mu dijo eso, pero por ahora, eso es todo lo que se necesita, y con Isikanichi Senpai parece demasiado afortunado. Ni siquiera necesito hacerlo yo mismo, es más que suficiente para que Mito lo haga. Hablemos de eso más tarde. Si no hay fondos y el Club está abandonado, tómelo directamente. Si todavía está allí, simplemente envía a alguien para que gane. Y Sako asintió y dijo, Entendido. Entonces le diré a Mito más tarde, Otros institutos de investigación también dejarán ir por el momento. 99. Vamos a guardarlo todo, pronto será un entrenamiento de alojamiento. Debes darte prisa para practicar la cocina y primero, debes encontrar tiempo para encontrar una taza para recargar, comer alabardas y cosas por el estilo. ¿Sí? Por cierto, no necesito decirle a Mu sobre esto, Isako, ¿cuál es mi agenda por un tiempo? No, el arreglo final de hoy es la práctica habitual de cocina del señor Erina. ¿Eh? ¿Es así? Vayamos a Mohones Moque House, esa bola de arroz se ve muy interesante. ¿Sí? Esa bola de arroz es deliciosa. Konishikanichi nunca pensó que debido a que Erina quería enamorarse y no tenía tiempo, simplemente dejó ir el instituto de investigación de cocina de plato de arroz. Erina e Isako todavía fueron a Mohones Moque House, y Emu también preparó los mismos platos que Isitsukasa hoy como le prometió a Erina. Erina lo disfrutó mucho y sintió que sabía algo increíble. Por la noche, cuando la gente de Polar Star Dorme estaba jugando a las cartas, el hombre que estaba junto a la ventana todavía estaba en la mente de Ryoko Kamiko. Esa debería ser la oficina de Elite Ten. Si puede trabajar tan tranquilamente en la oficina de Elite Ten, debería ser Elite Ten. ¿Será L.C.I.M.U.? Anuncio. Ryoko. Ryoko. 35. ¿Eh? ¿Qué pasó, Fed? De verdad, todavía nos preguntaste, es hora de que robes cartas. Sakaki Ryoko se quedó atónito por un momento, luego volvió en sí, sacó una carta y dijo con un suspiro de alivio. Lo siento, estaba un poco distraído. Tadokoro Megumi dijo con cierta preocupación. Ryoko, ¿te sientes mal? Se siente raro cuando regresas hoy. Sakaki Ryoko negó con la cabeza y dijo. No es nada, solo estoy pensando en algo, sí, Mayor Isiki. ¿Eh? ¿Qué pasa? 35. ¿Qué hay en la bolsa que nos pediste que trajéramos antes? Isiki Satoshi dijo con una sonrisa. No es nada, son solo semillas, es hora de preparar una nueva juventud. Este huerto. El huerto de Polar Star también se rejuvenece. Sangre fresca. Los ojos de Yoshino Yuki se contrajeron y dijo. Idiota mayor. Lo trajiste tú mismo. Pensé que era algo extraordinario. Tadokoro Megumi también suspiró y dijo. Así es, Isiki Senpai incluso envió un mensaje de urgencia. Ah, porque todavía tengo que llevar documentos, así que no hay lugar adicional para guardar las semillas. Si las pones al día siguiente, perderás un día de juventud. Es una gran pérdida. Eh, XN. Sakaki Ryoko suspiró y dijo. Realmente te convencí, ¿verdad, Isiki Senpai? El Elite Ten es responsable del entrenamiento de alojamiento. Anuncio. Isiki Satoshi pensó por un momento y dijo. Esto, esto es responsabilidad de la escuela, pero, si queremos arreglarlo, está bien, pero no importa si no podemos abrirlo, ¿qué pasa? ¿Equivocado? No es nada, solo tengo curiosidad. Ah, la comida de Yukira está lista, ¿qué es esto? Vamos. El juego de pollo frito secreto de Yukira. Oh. Es pollo frito. XN. Yukira Esma se sentó en el suelo y dijo con un suspiro de alivio. Entonces, ¿de qué estabas hablando? ¿Qué tipo de entrenamiento de alojamiento o algo así? Isiki Satoshi dijo con una sonrisa. Esta es solo una actividad que Tsuki debe enfrentar en el primer año de la escuela secundaria, por lo que Smakun puede esperar. Oh. Como se esperaba de una escuela de cocina, hay tantos eventos únicos. Bueno, tienes razón al decir eso, pero a mucha gente no le gusta mucho este evento. ¿Eh? Oh. ¿Pollo frito que es suave y jugoso, crujiente por fuera y tierno por dentro? Es realmente el sabor de la juventud. Toda la persona está en llamas, espolvorea. Todos. Vamos. 5. Ay. 99. XN. El tiempo pasa poco a poco, y la sociedad de investigación de Donburi lo mantuvo por el momento porque Erina no estaba interesada y no tenía tiempo para lidiar con eso, y todos los miembros corrieron cuando vieron que estaba temporalmente a salvo. Debido a esto, Yuki Graesman no comió a la barda con Mito y Kumi, pero lo mismo es que este tipo aún no se unió al club de investigación del tazón de arroz. Erina aún corría a comer cuando tenía tiempo, y se iban juntas a practicar por la noche, sin mencionar a Xiaolin Rentian y los demás que se pegaban cuando tenían tiempo. De vez en cuando tengo una conversación telefónica con Fujiwara Toumi, Momoko Kirori y los dos ocasionalmente hacen videollamadas, pero Erina y los demás todavía no entienden lo que dicen. Nunca se detiene. El sábado y el fin de semana, Tianyu Sansan y Poislan Saeko deberían ser el momento más feliz de la semana. Se puede decir que todo el tiempo libre es con Iemu, por lo que no hay bufefe negativo de insomnio. Suelo hacer una videollamada con Inujinako, pero suele ser por la mañana o por la noche. Inujinako no puede venir simplemente porque quiere abrir una tienda. Iemu solo dijo que solo tenía tiempo de ir a la casa de niebla para comer a Inujinako, no tan resentido. Los días se pasaban tan tranquilos como este, Iemu no tenía la conciencia de que Eishitsukasa estaba a punto de morir de agotamiento. En cambio, echó un vistazo a Eishitsukasa con bocadillos antes y vio la apariencia conmovida de Eishitsukasa, Iemu también rara vez se sintió culpable por un segundo. En ese momento, Iemu estaba sentado en un sofá y dijo con un suspiro de alivio. Señor Chapelle, ¿tiene que parecerse a un grupo negro? Chapelle dijo con voz profunda. Te pedí que vinieras a la sala de conferencias este viernes o el viernes pasado. ¿Sabes el motivo? Iemu asintió y dijo. Probablemente lo sepa, porque también lo experimenté el año pasado, el entrenamiento de alojamiento llegará pronto, pero ¿por qué no lo dijo la semana pasada? Chapelle suspiró aliviado y dijo con impotencia. Debido a que no conoce a muchos graduados en total, la reunión de la semana pasada fue solo para discutir qué graduados buscar. Anuncio. Iemu torció las comisuras de su boca y dijo. Realmente no lo sé muy bien. Cuando vine la última vez, señor Chapelle, me dijo que viniera a la reunión el viernes y, por cierto, déjeme hablar de mis pensamientos y así sucesivamente, resuelto. Chapelle asintió y dijo. Sí, probablemente esté resuelto. Hemos comenzado a contactar a los graduados. La ubicación sigue siendo Tsuki Resort. El comandante dijo. ¿Quieres ser juez? Iemu asintió y dijo. Así es, después de todo, también dije que todavía me importa la clase 92. Está bien, puedes seguirme. Sin embargo, ya que estás aquí, ya deberías tener algunas sugerencias. Iemu pensó por un momento y dijo. Mi sugerencia es en realidad con un día de anticipación. Es suficiente decirlo con más de un día de anticipación, señor Chapelle, depende de usted, después de todo, esta vez solo soy un juez ordinario 35. Chapelle dijo con un suspiro de alivio. Está bien, entonces el entrenamiento de alojamiento esta vez está programado tentativamente para seis días y cinco noches, y el plan de itinerario se confirmará con el lado del higón y finalmente se imprimirá. Iemu se quedó atónito por un momento e inclinó la cabeza y dijo. Pero, pase lo que pase, todo es lo mismo, solo está cambiando la hora, ¿verdad? Así es, además, déjame decirte, debes ir a Tsuki con un día de anticipación, primero, para familiarizarte con los graduados, y segundo, los examinadores deben registrarse temprano. Está bien, entonces no necesitas arreglar un auto para mí, iré solo. Bueno, está bien. Después de imprimirlo, será enviado. La hora sigue siendo la hora anterior, pero recuerda salir con un día de anticipación. Tu nombre ya está en la lista del lado de Dohima Jin. Treinta y cinco. Iemu asintió y dijo. Entendido, cierto, casi me olvido de decirlo. Anuncio. Chapelle entrecerró los ojos, siempre sintiendo que, según su comprensión de este niño, el ochenta por ciento de ellas no son palabras confiables. Iemu dijo con una cara seria. Es decir, los elementos que se prohibieron llevar en la lista anterior, los maestros y examinadores todavía necesitan imponer alguna restricción. Chapelle se congeló por un momento y dijo. El examinador no tiene restricciones, ¿qué quieres traer? No es nada, solo traiga una computadora y traiga algunas bebidas usted mismo. Bueno, esto depende de ti, está bien, entonces hablemos de lo siguiente, incluido el tema de la inspección esta vez. Pide flores. Iemu solo escuchó en silencio, tomando un sorbo de té de vez en cuando. Tengo que decir que es Tsuki. La calidad del té que bebían los profesores cuando se reunían para una reunión era realmente buena. Sin embargo, Iemu también sabía cuánto tiempo discutieron el grupo de maestros y el director durante el entrenamiento en el dormitorio. Incluso si había horarios y precauciones, todavía discutieron durante mucho tiempo. Ya estaba oscuro cuando regresé a la casa Tsukiyama. Si no le hubiera dejado todos los documentos a Isitsukasa, probablemente tendría que trabajar horas extras. Xiaolin Rentan dijo con curiosidad. ¿Eh? Esposo, ¿dónde has estado? Fui a tu oficina hoy después de procesar los documentos y no te vi. Hisiguan Ingin da sintió y dijo. Bueno, después de mucho tiempo, dijeron que no te vieron jugar baloncesto, pensaron que habías vuelto. Anuncio. Iemu se sentó en el sofá con un suspiro de alivio y dijo con impotencia. Parece que la profesión de maestro también es muy difícil. Fui a una reunión hace un momento. Akakubo Tao se acercó y dijo con algunas dudas. Mu, ¿a dónde fuiste para la reunión? ¿Por qué Xiaotao si no lo sabe? Xiaolin Rentan y Hisiguan Ingin también usaron delantales y se acercaron. Iemu negó con la cabeza y dijo. Se trata de la reunión de capacitación sobre alojamiento, ¿no sabías que voy a ser un examinador? Hoy es el último discusión. Reunión. La próxima reunión será dos o tres días antes del inicio del entrenamiento de alojamiento. ¿Viene esa chica Erina hoy? Xiaolin Rentan negó con la cabeza y dijo. Lo intentó hoy, pero dijo que no vendrá hoy y que irá a cenar a la casa de Saeko mañana. Bueno, no es necesario que le digas a Erina de antemano. De repente, ella tiene que quedarse despierta toda la noche para estudiar cocina. Su fuerza no es un problema. ¿Alguno de ustedes quiere ir? Bueno, hablaré de esto más tarde, lávate las manos y come primero, copiamos y mejoramos la bola de arroz que hiciste antes, veamos cuál funciona mejor. Estoy deseando que llegue. 35. Por supuesto. Xiaolin Rentan y los tres miraron a Iemu expectantes, Iemu lo pensó por un momento, asintió y dijo. La idea es buena, pero la temperatura está un poco apagada. Hablemos de los detalles más tarde. ¿Alguno de vas a entrenar en el dormitorio? Hizigua Ningning suspiró y dijo. No tengo mucho tiempo, ¿qué pasa con la hermana Longdan y la hermana Xiaotao? El pequeño Taosi tiene mucho trabajo de consultoría con el que lidiar recientemente, pero intentaré ir al sitio para verlo el último día de la evaluación. Mis palabras no son nada, pero no puedo dejar a Ningning Xiaotao si aquí, así que iremos al palacio li más tarde cuando tengamos tiempo. Iemu asintió y dijo. Está bien, puedes venir en cualquier momento, pero tal vez puedas tener un bufeto o algo así el último día. De acuerdo. La vida de 40 de julio sigue siendo la misma de siempre. Los estudiantes que acaban de estar en el primer año de la escuela secundaria, obviamente, no se dieron cuenta de que se acercaba el entrenamiento residencial, y la casa de niebla de hoy también es extraordinariamente animada. Cuando estaba a punto de descansar por la tarde, un invitado también abrió la puerta y entró. Bienvenido. ¿Eh? ¿Eres tú? Todavía es la posición anterior, puedes dejarme en paz por ahora. De acuerdo. Kiko giró la cabeza y corrió a la cocina para gritar. Chef Dree. ¿Adivina quién está aquí? Inuyinako, que estaba cocinando, se quedó atónita por un momento antes de reírse y dijo. Sigue cocinando, puedes descansar pronto. Oh. XN. Yemu siempre ha estado en posesión de la tarjeta de tiempo, y ahora se puede decir que la casa de niebla es su nuevo invitado. Después de que todos los invitados pagaron y se fueron, la casa de niebla también comenzó un raro descanso en el día. Pero en ese momento, todos en la casa de niebla estaban viendo el espectáculo, e Inuyinako estaba de pie a un lado con una carita roja. Desde que se estableció la relación con Yemu, Yemu vino a la tienda por primera vez y todavía era de día. Los dependientes de la tienda están todos allí, aunque Noriko y los demás conocen el resultado. Anuncio. Yemu sonrió y dijo. El tiempo de descanso es limitado, ¿por qué no te apresuras a comer? Oh, tú, ¿por qué estás aquí? Kiko y los demás tenían una sonrisa en sus rostros, pero ver la versión en vivo es diferente, y Inuyinako se sentó en la silla, giró la cabeza y dijo. ¿Ya almorzaste? He comido y he venido a charlar contigo. Inuyinako pensó por un momento, luego palmeó el asiento a su lado y dijo. Entonces ven y come conmigo. Guau. XN. ¿Qué estás bromeando? Come. No trabajes con el estómago vacío por la tarde, de lo contrario. ¿Afectará tu eficiencia? ¿Sí? XN. Inuyinako estaba a punto de girar la cabeza y Emu se sentó a su lado, e Inuyinako también se sonrojó y susurró. ¿Por qué estás aquí? Inuyinako inclinó la cabeza y dijo. Dije que quería ir a verte, ¿lo crees? Yo, yo, yo creo. Soplo. X. Y Emu dijo con una sonrisa. Bueno, entonces está esta razón, te buscó el maestro Chapelle. 35. Inuyinako no pudo evitar levantar las comisuras de la boca cuando escuchó que había una razón para esto, aunque estaba muy feliz. Inuyinako asintió y dijo. Bueno, vine a mí y dije lo que me hizo ir a esta formación residencial. 35. ¿Usted está de acuerdo? Anuncio. Sí, ¿no dijiste que querías que me fuera? 35. Y Emu asintió y dijo. Bueno, en ese caso, vendré a verte al mediodía del día anterior al entrenamiento de alojamiento. Oh, eh. Eh. Tú tampoco irás. Y Emu dijo con una sonrisa. Por supuesto, esta vez estoy aquí como examinador, es decir, es todo el mismo examinador. Inuyinako se quedó atónita durante dos segundos antes de que sus ojos se iluminaran y dijera. ¿En serio? Genial. Quería preguntarte si tienes tiempo de venir a Ligon a buscarme. 35. Kiko sonrió maliciosamente y dijo. Hermana Gan, ¿estás de luna de miel? Cariño, ¿luna de miel? No. Aunque es en el resort, todavía no tengo que trabajar. Y Emu sonrió, sacudió la cabeza y dijo. Efectivamente, la yugaco infantil es más interesante. Date prisa y almuerza. Solo estoy aquí para verte hoy, e iré a trabajar más tarde. 99. Inuyinako dijo con un suspiro de alivio. Me iré en un rato, quiero que te quedes por un favor y senes por cierto. La próxima vez, por favor solo di cena. Yo no, yo soy el jefe de la casa de niebla. 99. Es una coincidencia, el jefe es mío. Bien. Hisi chasqueó los labios y dijo. Hablemos de eso, hermana Gan, ¿estará llena después de comer comida para perros? ¿Puede pensar en eso cuando esté llena? 99. El rabillo del ojo de Kiko saltó y dijo. Hermana Gan, como era de esperar, después de enamorarte, puedes quedarte negra sobre el tema de estar soltero o no. Anuncio. ¿En serio? Siento que todavía soy bastante simple. 35. Vientre negro. No. Ustedes dos son vientre negro. Inuyinako hizo un puchero y dijo. Tú. Simplemente cree que los estoy felicitando a los dos por ser una buena pareja, pero hermana Gan, si se va de luna de miel, entonces puede tener unas vacaciones nuevamente, no está mal. Inuyinako dijo enojada. Tu chica es realmente, por cierto, ¿qué estás haciendo últimamente? ¿No les tiraste todos los documentos a los demás? No es nada, solo fui a ver la casa y me ocupé de la comida de alabarda. He estado viendo algunas cosas de comida de alabarda recientemente, y luego, en general, hay muchas cosas, no una gran cosa, pero si las cosas están espaciadas, parece un poco ocupado. Oh, este tipo 4-3. Date prisa y come, todavía estoy ocupado por la tarde. 99. Un. Inuyinako acaba de conversar con Iemu mientras comía, Kiko y los demás también hacían comentarios de vez en cuando, y el ambiente en general era bastante bueno. Especialmente al final, Noriko y los demás también vieron una escena de beso de una sola toma. Después de que Iemu se fue, Inuyinako todavía se sonrojó y miró hacia la puerta, Kiko sonrió y dijo. Hermana Gan, estás hablando de paz y estado familiar, se ve un poco delicado. Kiko. PFFT, XN. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.